Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayubon, Malone, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Década de los 70, episodio número 5, temporada 1973-74, llegamos al ecuador de nuestro repaso a esta década. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, pues como bien dices, llegamos al quinto programa y bueno, pues la verdad que esta temporada en concreto se va mucha vieja guardia ya sí que es un relevo total y absoluto de equipos dominantes, jugadores que, bueno, Karim sigue pero empieza a entrar Sabianueva y lo comentaremos también que la ABA ya empieza a ser una ligada que yo creo que roba al 70-80% de los buenos jugadores y ya lo veremos con el draft, o sea, realmente empieza ya a competir en serio con la NBA y ese se va viendo que es un problema, ¿no? Porque hay dos ligas muy potentes compitiendo una contra otra. Eso es, bueno, se empieza a ver sobre todo con los jugadores jóvenes, digamos, que van llegando, es donde va calando la idea esta de jugar en la ABA que también era un juego diferente, que ya lo comentaremos en su momento Así que nada, una temporada esta interesante, quizás no con el glamour de la 71-72 y alguna que hemos visto anteriormente pero vamos, que también le vamos a dar un buen repaso que yo creo que va a ser interesante lo que vamos a contar Así que nada, comenzamos Bueno, José Manuel, pues vamos con la introducción de esta temporada, coméntanos algunas cosas Sí, esta es la primera temporada en la que se contabilizaban los robos y los tapones los apartados estadísticos de los que no se tenían referencias anteriores que ya lo hemos comentado antes, Manuel, ¿no? Que siempre quedará la duda de cuántos pinchos pusieron realmente, por ejemplo, B y lo Wilt, ¿no? Anteriormente, que, bueno, que dejan ahí un poco huérfanas a nivel estadístico los logros de estos dos jugadores, entre otros pero, bueno, ya estará la primera vez de la que vamos a tener datos fiables y no solo estimaciones en estos apartados y, bueno, decir, enlazando con el tema de Wilt que este año, bueno, dejó a los Lakers con la idea de dar el salto a lava para jugar y dirigir a los San Diego conquistadores y, bueno, finalmente se retiró debido a problemas legales de nuevo entre la lava y la NBA para variar por su salto de una liga a otra así que, bueno, sumate con el partido ya decidido en el quinto encuentro de las finales del 73 pues fue la última canasta como profesional del gran Wilt Sí, la verdad que lo que dices de las estadísticas es una gran pena, ¿no? no tener esos números de ciertos jugadores aparte que me parece un poco tonto, ¿no? que no se tuviera registro porque tampoco es algo muy complicado, ¿no? me parece más complicado el llevar los lanzamientos tirados y anotados, etcétera pero, bueno, a ver, además de los tapones de esas dos bestias pardas sería interesante ver los robos de gente como Jerry West y Will Frazier, ¿no? Correcto Daba la impresión, José Manuel, de todas formas, a Wilt que le quedaba más de una temporada en activo, ¿no? porque, a ver, en su última temporada juega 82 partidos a una media de 43 minutos y luego juega 17 partidos de playoff a una media de 47 minutos o sea la impresión era que podía jugar más como tú dices, a lo mejor lo de la ABA luego le salió mal y luego, a ver, objetivamente la liga se hacía peor sin Will Chamberlain, ¿no? porque no era un jugador ni mucho menos, como estamos diciendo, acabado entonces, yo creo que hay una pena porque yo creo que si él hubiera seguido una temporada más pues los Lakers hubieran sido mucho más competitivos pero así que... Sí, sobre todo en ese rol raselesco, ¿no? que había comenzado en su etapa ya en los Lakers sobre todo centrado en la defensa yo creo que sí, ¿no? da la sensación de que podía haber estado jugando hasta los 40 sin problemas siendo ahí ancla defensivo del equipo y totalmente de acuerdo en que la liga se hacía peor sin dudas sin un tío como Wild que se retiró, bueno como el jugador más dominante de la historia a nivel individual por recordar un poco 13 veces All-Star 7 veces en el mejor equipo de la liga 3 veces en el segundo y en el momento de abandonar el baloncesto como hemos dicho de manera un poco inesperada pero fue antes del inicio de esta temporada 73-74 pues lo hacía como el máximo anotador con más de 31.000 puntos el máximo reboteador con casi 24.000 el que más tiros había hecho tanto de campos como libres y el que más minutos había jugado y aunque muchas de sus marcas de carrera estas han batido posteriormente hay récords individuales de los que, bueno supongo que todos los que estén escuchando este programa pues sabrán como los 55 rebotes o los 100 puntos en un encuentro o sus más de 50 puntos por partido sus más de 48 minutos por noche o más de 27 rebotes de promedio una temporada que nos va a ser difícil que veamos nosotros, ¿no? ver estos números que se batan yo creo que esto sí que se puede apostar a que no que no haber nadie que los supere sí, yo lo de los rebotes lo considero prácticamente imposible o sea, coger hoy en día porque no hay tantos tiros 55 rebotes no lo coge casi ningún equipo con lo cual y promediar 27 es imposible igual que lo de promediar 50 puntos 48 minutos también porque es que no el que más juega promedia 40 o sea que y luego lo de los 100 puntos eso yo creo que es un récord que sí lo veo más alcanzable en el sentido de que pues un jugador como le pasó a Clay Thompson ¿no? o a Kobe ahora con lo de los triples pues te coge un partido que un Stephen Curry que te mete 20 triples pues ya son 60 puntos lo que pasa que es cierto que o el Devin Booker de turno ¿no? que le dejaron que empezó a meter y meteo 73 creo ¿no? en un partido donde iban a parte 20 abajo sí con los Celtics creo que sí yo creo que ese partido perdón ese récord puede ser pero vamos independientemente de eso meter 100 puntos cuando no había tiros de 3 y por mucho que hubiera mucho o sea un ritmo de juego muy alto aparte con los Knicks aparte creo que se enfadaron le empezaron a a hacer faltas aunque metió los tiros libres y la verdad que los números que tú has dado son espectaculares y ojo repetimos que entre los pivots tiene mucho más mérito el entrar en el primer quinteto como lo hizo 7 veces porque solo entraba un pivot por quinteto y en esa época el juego con Russell o sea que eran o él o Russell con lo cual objetivamente para un exterior es más sencillo el entrar en los mejores quintetos a nivel estadístico en temporada regular es el mejor de la historia sin discusión por mucho que luego podamos hacer un prorrateo de los puntos que juega 48 minutos si cogemos a Jordan y decir oye Jordan juega a 40 sí pero aún así es un tío que en rebotes y en puntos está a un nivel estratosférico y ojo que casi siempre hizo que sus equipos fueran competitivos y que lucharan con los mejores luego vamos a contar alguna cosita más de momento nos quedamos ahí sí decir que la retirada de Wilt nunca se anunció oficialmente y que de hecho hubo rumores sobre su regreso hasta principios de los 80 con 50 años sí que el gran antes de este pie intentó ahí que fichara por los caps para jugar solo los partidos de casa y que Wilt no tuviera que moverse mucho pero no se le volvió a ver nunca más se le vio jugando al voleibol pero al baloncesto profesional no se le volvió a ver nunca más vestido de corto sí bueno yo creo que estas cosas como Jordan también se dijo que iba a jugar un partido con 50 años sí algunas cosas de esas que hombre luego fíjate Magic que es un tío que se cuidó bastante volvió en el 96 y bueno tendría pues eso 36 años o así y ya se le ve hombre si es para un partido claro yo no sé ese tipo de de cosas si estarían hasta permitidas pero bueno a ver a nivel de a nivel de liga no se incorporó ningún equipo y las divisiones seguían tal cual la liga iba encaminada a reducir el ritmo de juego eso se va viendo paulatinamente desde los años 60 y bueno hay dos datos fue la temporada en la que menos rebotes de media se cogieron por equipo un poquito más de 48 desde que se contabilizaban en la 50-51 evidentemente eso quiere decir que se tiraba menos y no era porque se tuviera un mejor porcentaje de acierto que se mantenía desde los últimos las últimas 5 temporadas en el 46% y también se anotaba menos 106 puntos por partido había que irse hasta la temporada 56-57 la primera de Bill Russell para encontrar una media menor pues eso la verdad que el ritmo de juego todavía era muy alto y se va bajando hasta los 80 y luego ya en los 90 ahí sufre un valle y ahora se ha recuperado en esta última década y saltamos al draft directamente José Manuel fue el último draft este sí que se celebró durante los playoffs a partir del año siguiente ya se celebraría después de las finales hay nombres curiosos en este draft como Mike D'Antoni y George Kall con una discreta carrera en ABA y NBA D'Antoni muy destacada en Europa en Milán pero destacada carrera de entrenadores George Kall de North Carolina si no me equivoco sí que llegó a jugar aquí en el torneo de Navidad eso es con McAdoo él y McAdoo creo que con McAdoo puede ser yo creo que sí bueno porque exacto el torneo de Navidad para quien no lo conozca el Real Madrid celebraba un torneo de Navidad pues eso todas las Navidades y venían equipazos o sea la selección soviética la selección yugoslava lo que tú dices universidades bueno y equipos punteros ¿no? de Europa eso ya bueno es inviable ¿no? ahora lo de las universidades no una pena el número del draft elegido por los 76ers fue Doug Collins un escolta blanco cuya principal cualidad era anotar ¿no? y dotado de un muy buen tiro que fue integrante del equipo olímpico americano que perdió las finales de los Juegos Olímpicos de Munich en 1972 contra la Unión Soviética de hecho él anotó dos tiros libres para poner uno arriba y luego vino bueno la polémica que se acabó el tiempo dijeron que no que quedaban tres segundos y una canasta de Alexander Beloff pero bueno eso es otra historia y su carrera se vio acortada principalmente por las lesiones luego ya fue entrenador de Jordan en los Bulls antes de que llegara Phil Jackson y luego de Detroit ¿no? con Grand Hill cuando estuvo sí y otra vez de los Bullets de Jordan cuando volvió eso es la verdad también le volvió a llamar para que le entrenara sí la verdad que un tío que debía saber mucho de baloncesto bueno quizá nunca se sabe ¿no? si en vez de Phil Jackson le hubieran dejado a él pero bueno la realidad es que nunca no está considerado como un supercrack como entrenador pero bueno tuvo una carrera buena el número dos fue para Jim Brewer elegido por los Caps y el tres Ernie de Gregorio quien tuvo problemas de lesiones que también acortaron y limitaron su carrera un jugadorazo Ernie de Gregorio para el que quiera buscar cosas impresionante ese jugador una pena que tuviera esos problemas porque era un supercrack un pedazo de base sí lo vamos a comentar luego y sí el tío la verdad que muy bien en la dirección ¿no? el tiro sí hay cosas de esas que pasan ¿no? que los muy buenos jugadores que bueno tienen mala suerte y se acorta y bueno luego por ahí estaba el gran George McInnes que fue elegido en el número pues se me ha ido el santo al cielo con qué número fue elegido José Manuel pero te lo digo ahora mismo con el número 22 con el número 22 por los 76ers y pero se fue a la ABA ¿no? en la Universidad de Indiana se fue a 30 puntos por partido máximo notador y reboteador de la Big Ten fue a los Indiana Pacers en la ABA tras solo un año en la Universidad elegido en el 71 y bueno ganó dos campeonatos con ellos en el 72 y en el 73 y lo bueno es que los 76ers con su elección consiguieron que en el 75 un año antes de la fusión que dio el salto a la NBA pues tuvieron sus derechos con lo cual yo creo que es una elección inteligente ¿no? José Manuel número 22 del draft no pierdes mucho y oye te aseguras el que se suponía que era un grandísimo jugador y bueno McInnes en la ABA lo fue todo ¿no? MVP de los playoff en el 73 MVP de la liga en el 75 con Julius Irving fue con MVP seis veces All-Star entre ABA y NBA bueno un jugador muy destacado del que hablaremos cuando llegue a la liga y hubo otros jugadores que fueron destacados que fueron elegidos en este draft pero que se fueron a la ABA John Williamson Larry Kennon del que estamos hablando también en la en la serie en la temporada 79-80 que fue un poco fiasco pero bueno tuvo buenas temporadas Jim Jones del que hemos hablado también porque estuvo en Lakers en el primer anillo de Magic y Karin en el 80 Sven Nater un crack y Cadwell Jones y esos son un poco bueno los los jugadores más destacados y vamos con los jugadores retirados pues además de Will Chamberlain se retiran algunos otros jugadores muy destacados por ejemplo Hal Greer que fue compañero de Chamberlain un escolta negro diestro siete veces All-Star perdón siete veces solo en BI en los mejores quintetos aunque siempre en el segundo porque coincidió las cinco primeras veces que fue elegido pues en el primero estaban Oscar Robertson y Jerry West que esos estuvieron ocho o nueve años seguidos la verdad que no había quien les dosiese y luego fue diez veces All-Star campeón en el 67 con los 76ers con un papel destacadísimo José Manuel fue el máximo anotador del equipo con 28 puntos por partido 43 en tiros de campo 43% y estando Wilde en el equipo él fue el máximo anotador y fue MVP de un All-Star solamente jugó en los Sixers otro que se retiró era Gus Johnson que hemos estado hablando de él ahora en los Bullets un alero muy atlético negro también diestro cuatro veces All-Star All-NBA siempre en el segundo equipo y cinco veces All-Star y luego otro jugador como Tom Sanders con trece temporadas en los Tom Snatch Sanders le llamaban trece temporadas en los Celtics y ocho títulos clase media pero siempre ayudando y bueno vamos con Wilde la verdad que nos podríamos tirar José Manuel pues no sé diez programas hablando de cosas que hizo este hombre vamos a intentar sintetizar fue pues es una de las grandes estrellas de la NBA de siempre odiado y admirado a partes iguales dicen que en el libro de Simmons de Book of Basketball dice que le quitó a Reda Werberg el título de persona más odiada de la liga en parte yo creo un poco lo de Karim como humillaba con sus actuaciones a los rivales pues supongo que no sería muy querido lo que pasa que este aparte Wilde era bastante bocazas diríamos le gustaba pues con sus declaraciones aparte su manera de vivir no sé un tío que pues eso a los propios les encantaba y a los rivales pues lo odiaban a ver vamos a dar algunos datos lideró a sus equipos a seis finales y para mí el mérito José Manuel es que lo hizo con los Warriors en esa época San Francisco Warriors en el 64 los Philadelphia 76 en el 67 que ganó el anillo y con el 69 en Lakers que también llegó con el 70 72 y 73 con el 72 ganó el anillo espectacular o sea meter a joder a todos tus equipos en en playoff y en finales y estar disputándolas yo creo que tiene mucho mérito quizás un lunar es que cuando tuvo que dominar más con Lakers no fue capaz de imponerse a sus rivales como si lo había hecho Russell con los Celtics para mí ese es el el lunar más grave es decir joder del 69 al 73 esos Lakers tenían que haber dominado ya hemos visto que es cierto que una temporada por ejemplo el 71 no contaron en playoff ni con West ni con el Jim Baylor luego él estuvo en el 70 estuvo tocado toda la temporada regular y llegó a los playoff aunque lo jugó y bueno hay distintas circunstancias pero da la impresión de que ahí le faltó un plus y bueno lo de sus primeras siete temporadas repartidas entre Warriors y 76ers en la temporada regular es escandaloso promedió 40 puntos 25 rebotes 3 asistencias 51% en tiros de campo 55 en libres y 47 minutos de media en 543 partidos recordemos que ahí los porcentajes de tiro de campo eran bajos y él la verdad que lo fue mejorando fue el máximo anotador de la NBA esas siete temporadas 5 veces máximo rebotador 6 veces el que más minutos jugó y 4 con el mejor porcentaje en tiros de campo no está mal ¿no José Manuel? no creo que algún que otro lo firmaría sí luego vamos a hablar de nuestras críticas a Elvin Hayes pero joder ser el máximo anotador de la NBA y a la vez tener el mejor porcentaje pues indica el dominio que ejercía este hombre y la efectividad que tenía en su tercera temporada promedió 50 puntos 26 rebotes 51% en tiros de campo 61% en tiros libres en 48,5 minutos o sea que jugó todo hasta las prórrogas espectacular tiró casi 40 veces de media a canasta José Manuel 40 veces hay que tirar tiros bueno y ojo que no es tan sencillo porque hay que ganar la posición ¿no? hay que hacerlo rápido o sea la verdad que el tío bueno físicamente espectacular ¿y qué hizo en los playoffs esos años? pues aunque en la 62-63 no se clasificó con los Warriors para los playoffs sus medias fueran en los playoffs 33 puntos 26 rebotes 3 asistencias 51% en tiros de campo 52 en libre 48 minutos de media en 52 partidos o sea bajó un poco en puntos en estos años de 40-33 pero el resto lo mantuvo yo creo que el nivel José Manuel es excelso ¿no? es de bueno nadie ha hecho eso la verdad que nadie lo ha hecho con lo cual eso es justo lo que iba a decir que cuando nadie lo ha hecho ni antes ni después pues ya no no quedan muchos argumentos si hablamos de un grande en las únicas finales en ese lapso de esos 7 primeros años pues hizo unos numerados en las finales 29 puntos 28 rebotes 2 asistencias 52% en tiros de campo 42 en libre es ahí mal en 46 minutos en los 5 partidos de la final o sea que mantuvo el nivel bajó un poco en anotación subió en rebote y bueno la verdad que luego los números son muy buenos pero es cierto que en las 66-67 con Alex Hannum creo que era el entrenador y luego también Sarman se lo pidió en Los Ángeles le dijeron oye cambia un poco no tires tanto mejora porcentajes y bueno empezó a asistir más repito podríamos luego dar números máximo reboteador fue también muchas veces pero vamos que fue un mito dentro y fuera de las canchas incluso compañero de Conan el destructor hombre con lo cual sacándole seis cabezas a Arnoldo al Choache sí la verdad que hombre yo quizá fue el primer jugador de esto que conocen hasta las abuelas ¿no? de decir oye posiblemente sí porque la verdad es que daba mucho juego también con sus declaraciones y sus andanzas fuera de la cancha sí la verdad que sí pues nada José Manuel no perdamos más tiempo y nos vamos a meter ya en el resumen de los equipos ya hemos dicho que estaban igualmente distribuidos en conferencias voy a decir rápidamente cómo estaban para bueno que no haya escuchado el programa anterior es en el este estaba la conferencia bueno la división atlántico estaban Boston Nueva York Buffalo y los 76ers en la central estaban los Bullets los Hawks los Rockets y los Cavaliers y luego en el oeste en la división del medio oeste estaban los Milwaukee Bucks Chicago Bulls Detroit Pistons y seguían los Kansas City Omaha Kings que ya explicaste que era porque jugaban alternativamente ¿no? en ambas ciudades y luego la última pues la división del Pacífico que eran los Lakers los Warriors los Supersonics los Suns y los Trailblazers y nada empezamos con el mejor récord de la conferencia este que fueron los míticos Boston Celtics sí que se van a 56-26 liderando la división Atlántico 12 partidos ganados menos que en la gran temporada anterior que ya dijimos lo comentaste tú Manuel que había sido el mejor récord hasta ese momento y hasta ahora 68 partidos ganados esta vez se quedan en 56 pero bueno seguían siendo los mejores del este en defensa pusieron en práctica una zona disimulada que se comentó bastante con continuos intercambios de asignaciones que de alguna manera permitían burlar las técnicas por defensa ilegal pero que que era bastante evidente pero bueno consiguieron su objetivo y gracias a esa defensa básicamente pues tuvieron este gran récord de nuevo Cowens y Silas se complementaron perfectamente en el interior ahí en la pintura liderando al equipo su agresividad su entrega que los dos eran de estos que luchaban por cualquier balón suelto que fuera en el primer minuto del encuentro pero bueno el mejor jugador de estos Celtics era Havlice seguía siéndolo un jugador que hacía prácticamente de todo ya lo hemos comentado nos cansaremos de un tío que anotaba reboteaba asistía defendía bloqueaba también se tiraba por cualquier balón y bueno lo que hiciera falta para el bien del equipo su valor iba más allá de los números y bueno era reconocido por todos por compañeros y por rivales que era el alma de este equipo sí decir José Manuel lo primero que esto que has comentado de las defensas la importancia de diseñar bien un equipo porque estos tíos tenían en el quinteto a Cowens que era el pivot pero es que el escolta titular que era Don Chaney no había mucha diferencia en altura entre ellos entonces eso les permitía lo que tú has dicho de hecho se ven los partidos que es lo de ahora que no se ha inventado bloqueo cambio no te dejo hacer la jugada yo voy a seguir contigo defendiéndote y luego la capacidad de presionar o sea era un equipo que se había construido para decir no somos muy grandes pero somos unas bestias corriendo detrás de ti y apretando y luego claro la incorporación de Silas que ya hemos dicho que eso eso fue la guinda que les hacía falta la verdad que su trío estelar Jojo White Havlicek y Cowens pues promediaba más de 39 minutos cada uno de ellos que es una barbaridad completaban pues lo que hemos dicho con Paul Silas y Don Chaney en papeles de especialistas en defensa eran muy buenos los dos y además Paul Silas reboteando luego Don Nelson era el sexto hombre que promediaba 21 minutos por partido y el séptimo era Paul Westphal José Manuel con 14 minutos por partido o sea prácticamente jugaban con 6 jugadores y medio a mí eso bueno eso los Celtics siempre lo han hecho hasta en los 80 a mí me parece una barbaridad pero así es como estaba Tom Henson pues bueno lo hacían así y bueno les iba bien de momento la verdad que Paul Westphal por ejemplo era un tío que jugando 14 minutos promediaba 7 puntos con un 50% de acierto lo cual me parece reseñable mi pregunta José Manuel no sé qué opinas tú no sería mejor descargar a lo mejor de minutos a Jojo White y Havlicek que jugaban casi 40 y 41 minutos respectivamente aunque Westphal fuese alero el decir joder a lo mejor juego con 3 pequeños o no sé da la impresión de que Westphal estaba infrautilizado y que los otros jugaban demasiados minutos sobre todo Havlicek que ya no era un niño sí sobre todo en temporada regular igual estos números en playoffs oye perfecto ahí se acortan las rotaciones pero sí sí o sea que en un partido contra Portland jugarán estos tíos más de 40 minutos no parece que tuviera mucho sentido en vista de lo larga que era la temporada de lo que decimos las condiciones de entrenamiento nutrición calzado todo 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 que había que había en esta época los viajes pues hombre yo creo que 41 minutos 40 30 y 39 y pico o algo así que tenía Cowen no lo tengo aquí delante parece un poco exagerado pensando eso en cómo iban a ser los playoffs pero bueno al final lo que tú dices siempre cuando las cosas salen bien luego eres un genio y si salen mal la culpa era por no haberlo pensado bien sí esto es lo digo Casey Jones en los 80 hacía lo mismo Bert jugaba 43 minutos con la cascada pero bueno era así y pues bueno había que hacerlo era un equipo que jugaba con uno de los ritmos mal salto de la liga ya lo hemos dicho en rebote eran muy buenos y eran los que menos rebotes permitían al rival pocos robos y tapones pero tampoco permitían muchos robos y tapones a sus rivales pues bueno lo que he dicho antes la formación del equipo fue casi perfecta buenas selecciones del draft Don Chaney en el 68 que empezó jugando muy poquito en sus dos primeras temporadas Jojo White en el 69 Cowens en el 70 y aparte de Cowens lo que hemos dicho él quería ser pivot y bueno convenció a despejó las dudas que pudieran tener a Werbach por su altura y eso y bueno Tom Hayeson accedió hay que decir que accedió a ser entrenador porque a él se le ofrecieron cuando Russell empezó de jugador entrenador pero él no quería estar con Russell porque dice que había sido excompañero Russell tenía cambios de humor así raros y por ejemplo a Hayeson le costó meter en la dinámica de este juego rápido a Jojo White que venía de la Universidad de Kansas que estaba acostumbrada a un juego lento entonces bueno consiguió hacer este este encaje con todos y bueno la verdad que no había excusas ya José Manuel eran aspirantes este año ya a ganar el título sí sí eran el anterior con 68 partidos ganados este no había bajado para nada su cotización digamos en las apuestas eso y ahora vamos al segundo que eran los Knicks sí también repitiendo ahí puesto por los Knicks con balance de 49 33 eran los actuales campeones y bueno eran los que en esta temporada se decía ya desde el principio que iba a ser la última tanto de The Busser como Lucas y bueno el grandísimo Willy Rees que a pesar de tener solo 31 años la verdad es que bueno se movía como si tuviera 40 tras tantas lesiones que había tenido a lo largo de su carrera y bueno y veremos que el que ganaba a terreno en el equipo era el Tito Phil el amigo Phil Jackson que bueno con su entrega su lucha y sus hombros pues se había convertido en uno de los favoritos del Garden un buen jugador de equipo un jugador notable la verdad no era una estrella pero la verdad es que bueno el típico jugador que quieres tener en tu equipo y no en el contrario sí la verdad que muy bien ya en las finales del año anterior en todos los playoffs lo hizo bien bueno Frazier era en los Knicks lo que Hablice que era en los Celtics era el que hacía todo la verdad que bien los Knicks pero el futuro se presentaba negro no lo siguiente de Buser era su última temporada y siendo su última temporada era el segundo que a más minutos jugaba 38 era el segundo entrenador y mejor reboteador pues un poco el caso de Will el segundo anotador el segundo anotador perdón 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 todavía no el segundo anotador y el mejor reboteador entonces joder si un jugador así se te va pues no sé o fichas a Elvin Hayes o a o a Havlicek o se te va a quedar un agujero pero bueno lo vas a anotar exacto eran el equipo que menos balones perdía tanto de media como por 100 posesiones controlaba muy bien y claro era el equipo de la liga que a menor ritmo jugaba evidentemente buscaron los Knicks aparte de por edad luego en ataque eran un equipo como hemos dicho que eran de pase 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 hasta buscar el mejor tiro con lo cual alargaban las posesiones en teoría José Manuel en su momento iba a llegar en playoff ¿no? y si llegaban sanos yo creo que era un equipo temible porque habían demostrado los años anteriores que cuando se jugaba realmente la temporada en playoff te podían ganar a cualquiera y ganarlo bien con lo cual si parecía eso que era el equipo que mejor un poco si antes hablábamos de los Celtics de como explotaban a sus jugadores estrella aquí ya lo que tú comentabas Manuel el que más jugaba era Dubusier y parecía que era un equipo que sabía administrar bastante bien las fuerzas en temporada regular y que luego lo daba todo en playoff sabían como competir y bueno el equipo yo creo que contra el que nadie se quería enfrentar en playoff eran realmente eran los Knicks en esta conferencia este eso es opinalo y bueno vamos con el tercero que fueron los Capital Bullets si esta vez los Bullets que ahora eran los Capital Bullets con 47-35 líderes de la división central y bueno salían de Baltimore para jugar en Landover en Maryland y se pasaban a llamar por eso los Capital Bullets y bueno por ahí seguían dominando las zonas Hayes y Ansel Elvin Hayes lideró la liga en rebotes 18,1 nada menos en minutos jugados si antes hablábamos de lo que jugaban algunos en los Celtics pues bueno el amigo Hayes se iba 44 minutos y medio por noche toma ya y también fue quinto en tapones con 3 por partido grandes números de nuevo para Hayes y una buena temporada para el equipo ahora de la Capital Sí, sí la verdad Hayes cogía el doble de rebotes que Wes Ansel y Ansel por ejemplo ponía un tapón cada 3 partidos la verdad que la intimidación no era lo que sin saltar y midiendo sin saltar y midiendo menos de 2 metros es difícil Sí, la verdad que Hayes fue el segundo máximo anotador del equipo tras Phil Chenier ambos sin superar el 43% en tiros de campo la verdad que era un equipo que tiraba mal y su fuerte era la defensa además de los jugadores que hemos nombrado por ahí estaban Archie Clark Mike Riordan Kevin Porter para ayudar al equipo a intentar llegar a otras finales la verdad que tenían muy buena pinta y bueno ya veremos lo que sucede en los playoffs y vamos con el cuarto y último clasificado para los playoffs que fueron los los Buffalo Braves Sí un equipo que subía en alza y se iba a 42 victorias y 40 derrotas y donde el rookie del mejor novato del año anterior Bob McAdoo pues pasaba a la posición de pivot tras el traspaso del Moore Smith a los Lakers y bueno pues ese cambio hizo que este año el gran McAdoo se convirtiera en el sexto jugador de la historia en promedial un 30-15 nada menos antes lo habían conseguido Karim Wild como no el Jim Baylor Bob Petit y Walt Bellamy nadie más ha entrado en esa lista desde entonces también hay que decirlo bueno McAdoo con sus lanzamientos de media distancia con ese tiro tan vamos para mí súper elegante que tenía con las manos altas los brazos arriba tirando muy alto saltando bastante pues ciertamente revolucionó la posición de 5 hasta entonces estaba limitada a jugadores que estaban siempre ahí en las inmediaciones del aro pisando la pintura que era lo que se decía un pivo jugando de espaldas y a dos metros del aro pues no McAdoo era casi se puede decir el mejor lanzador de la liga en global muchos lo pensaban así lo decían no el mejor hombre alto sino el mejor lanzador y punto comparado con quien lo comparase es lo que le hacía prácticamente indefendible en aquel baloncesto por decir algún dato entre febrero y marzo del 74 McAdoo anotó al menos 25 puntos en 15 partidos consecutivos hay que meter mucho y bueno McAdoo lo hacía y bueno fundamental para el éxito del equipo el propio McAdoo pues fue el base el que antes hemos nombrado rookie Ernidi Gregorio comparado ya en su momento con Bob Cousy por su habilidad para el dribbling y el pase ya hemos dicho que hay algunos highlights por ahí en Youtube que son bastante sorprendentes para un jugador que bueno que no es muy conocido pero que una pena no es muy conocido porque jugó muy poco por culpa de las lesiones pero bueno un talentazo según su entrenador el doctor Jack Ramsey desde la llegada de Oscar Robertson pues decía que no se había visto ningún base rookie al que se le pudiera pedir tanto por parte de su entrenador y que respondiera de manera tan espectacular es decir que Ernidi Gregorio fue el rookie del año liderando la liga en asistencias y en tanto por ciento de acierto en tiros libres con un 90% de asistencias dio 8,2 bueno en fin dio 25 asistencias en un partido ante los Blazers que aún hoy permanecen como el récord de pases a canasta para un novato y bueno primera vez además en la historia de la franquicia en la que se clasificaban para los playoffs sin duda un equipo al alza bajo el mando de Jack Ramsey y jugadores jóvenes como uno de los posibles equipos futuros que ya veremos que se quedaron ahí pero temporadón de los Braves Sí en el libro que hemos nombrado muchas veces de David Halberstam de Breaks of the Game habla bueno Ramsey habla de esto como bueno se encontró con McAdoo y pensó que bueno como no compitiendo de tú a tú y a lo mejor poniendo otro jugador de pivot clásico él pensaba que iban a tener menos opciones dijo bueno pues voy a intentar que ellos se adapten a mí poniendo un pivot que les saque de la zona y la verdad que bueno oye meritoria temporada la verdad que McAdoo dio un salto espectacular de su temporada rookie que fue buena a esta ya de ser superestrella de la liga y donde se ve lo que tú dices que era un anotador brutal es que estaba el nivel de Karim en el sentido de pasar de 30 puntos y hacía 55% en tiros de campo y 79 en libres ahí estaba un poco mejor que Karim luego puso más de 3 tapones de media o sea intimidaba y el único flojeabra eran asistencias que poco más de 2 la verdad que era el jugador sobre el que pivotaba el ataque para finalizar no para crear si es que hay perdón hay que meter 30 puntos con un 55% tirando yo que sé el 70% de los lanzamientos de McAdoo eran de 5 o 6 metros eso es no es que se dedicar a hacer mates precisamente y vamos jugadorazo este McAdoo en esta época que bueno luego el nivel de dominación que tenía aquí era impresionante si la verdad que muy muy bien tenían aparte de estos Braves tenían 6 jugadores por encima de 13 puntos y la pinta del equipo era muy buena estaban por ahí Macmillan que lo habían cambiado durante esta temporada a los Lakers por el More Smith lo que decimos no querían un pivot clásico entonces bueno oye mejor me cojo un alero que enchufe Jack Marin el playboy que tú lo definiste de los nuestros si si un jugador guapetón Garher y luego Randy Smith bueno eran el segundo mejor equipo que mejor tiraba en porcentaje después de los Bucks y también el segundo equipo con más ritmo de juego tras Lakers que curioso que siguen siendo los que más con 112 posesiones por cada 48 minutos la verdad que muy bien y saltamos ya a nuestros Hawks que ya fueron quintos y el primer equipo que se quedaba fuera de playoff si se quedan en 35 victorias 47 derrotas bueno bajo la dirección de Cotton Fitzsimons pues este no fue capaz de sacarle el juego a un equipo que parecía que podía dar más de sí que el año pasado había estado el año anterior había estado en playoff pero bueno problemas dentro y fuera del campo que afectaron al rendimiento de estos Hawks como el alcoholismo que era cada vez más evidente de Maravich además lo reconoció él al que Cotton Fitzsimons llegó a suspender cuando le encontró en el vestuario rodeado de latas de cervezas vacías y completamente borracho antes de un partido y bueno para muchos Maravich empezaba a ser el problema de este equipo y no el salvador que se había querido vender cuando llegó a la liga y bueno además se unió a la lesión de su otra estrella Sweet Lou Hudson que bueno terminó de rematar la temporada de Atlanta que si lo pensamos 35 victorias ni tan mal viendo el panorama ha sido una pena esto de Maravich como hay gente que dice joder tienes no sé estás haciendo lo que se supone que más te gusta aparte parece que a Maravich el baloncesto le encantaba y joder en vez de dedicarte en cuerpo y alma a cuidarte no sé una pena la verdad porque el karate que dijiste que empezó el año anterior parece que lo había dejado ya ¿no? sí parece que lo había dejado por el levantamiento de vidrio en la barra qué pena era una pena de Maravich que murió jugando al baloncesto sí murió jugando una pachanga con 40 años sí una pena bueno Lou Hudson como dices se perdió 17 partidos y bueno la verdad que volvió a notar mucho y bien 25 puntos 50% Maravich anotó incluso más 28 por partido pero con un poco de peor porcentaje 46 la verdad que eran los dos que manejaban el equipo y los dos los dos mejores jugadores el equipo perdía muchos balones 22 aunque también hacía perder mucho 23 Walt Bellamy ya empezaba la puesta abajo y deberían buscarle un sustituto ¿no? y alguien que aportase principalmente en rebotes ¿no? era un tío muy grande y que repartía mucha estopa y el siguiente fueron los los Rockets sí pues los Rockets que se iban a 32 victorias y 50 derrotas por un equipo también que se le veía que apuntaba a vamos hacia arriba para ir mejorando año a año con Calvin Murphy y Rudit Onjanovic ambos que habían sido elegidos en el mismo draft y bueno se iban asentando en la liga jugaban cada vez mejor el equipo no tenía un nivel para pelear seriamente por los play-offs pero lo que decimos la luz al final del túnel se veía y estaba cada vez más cerca sí la verdad que a estos dos cracks les ayudaba en anotación Mike Newlin y en rebote Zaid Abdul Aziz y nada eran muy mal equipo en rebotes aunque tampoco permitían que la escogieran muchos en parte porque anotaban con buenos porcentajes y también les anotaban con efectividad la verdad que su defensa ha aflojado un equipo del montón la verdad y bueno séptimos nuestros caps nuestros equipos favoritos de esta época los caps con 29-53 seguían siendo un equipo intrascendente que estaban ahí un poco en tierra de nadie pero bueno que pocos auguraban un futuro brillante en la liga con los miembros que tenía pero que a base de tener un gran entrenador como Bill Fitch y poco a poco pues seguía en su ascenso y ya veremos donde culminaría en pocas temporadas si Austin Carr el que fue el número uno del draft seguía anotando 22 puntos por partido 45% en tiros de campo jugó el All Star Game Lenny Wilkins apoyando y bueno fue la primera temporada que empeoraban un poquito su récord de victorias pero bueno por lo menos no eran un desastre decir ganó 10 partidos y bueno los últimos de la conferencia este los Philadelphia 76ers si si que tienen un subidón impresis victorias pero bueno como venían de hacer 9 pues se quedan en 25 y en fin su elección del draft del 73 del que ya has hablado tu Manuel Doug Collins con el número 1 pues bueno el escolta como ya has dicho había liderado la selección de Estados Unidos que perdió la medalla de oro en la final de Múnich 72 pues se pasó gran parte de la temporada lesionado y los Sixers pues a pesar de la mejora ciertamente que tuvieron pues siguieron siendo el peor equipo del Este y bueno volverían a tener de nuevo la oportunidad de ganar la elección número 1 del draft del 74 que esta vez sí iba a ser Bill Walton ya sin ninguna duda porque era su año senior y le tocaba salir de la universidad que ya comentamos que se había estado planteando presentarse al draft del 73 pero al final cumplió su ciclo y bueno pues como peor equipo del Este ahí van a estar con la monedita para ver si les cae el gordo sin duda que iba a ser del draft del 74 bueno pues nada saltamos al Oeste y el primer equipo el mejor récord del Oeste y de la Liga los Milwaukee Bucks sí 59-23 liderando la división Midwest es decir que que el general manager de los Bucks pidió públicamente a gran Oscar Robertson que perdiera peso en la pretemporada para que fuera un poquito menos Big dentro de Big Hawk que fuera un poquito menos Big pero bueno Oscar perdió algo de peso pero también ya estaba en el ocaso de su carrera y había perdido una buena parte de su juego brutal que había tenido en sus 9-10 primeras temporadas de profesional y ya no era un factor diferencial ciertamente en esta liga con el ritmo al que se jugaba ya por cuestión pura de edad pero bueno Karim estaba cada vez menos contento viviendo en una ciudad como Milwaukee pero bueno él así seguía siendo un martillo se fue a los 27 puntos y más de 14 rebotes más de 3 tapones y un 54% en tiros de campo y la verdad es que bueno conseguía así entrar en el mejor quinteto de la liga en el mejor quinteto defensivo y con peores números que el año anterior que ya comentamos sobre todo tú Manuel lo que opinábamos de la elección de Coguens como MVP pues bueno ahora tenía peores números los Bags ganaban menos partidos que el año anterior pero bueno su tercer MVP en cuatro años y para muchos la mejor temporada de Karim en su carrera lo que no es decir poco hablando de quién estamos hablando sí yo creo que es que seguía un nivel estratosférico lo que hemos dicho debió ganar todos los MVP pero bueno a ver a Oscar Robertson le firmaron un contrato de un año era su cuarta temporada y como tú dices ya no había no había nada más que dar Lucius Allen pues lo diremos se lesionó el 15 de marzo y fue una baja muy sensible porque al que ayudaba a Oscar a subir la bola Karim puso 10 tapones en un partido el 3 de noviembre y bueno marcó el récord de la franquicia en rebotes defensivos casi 900 y tiros taponados casi 300 bueno un escándalo eran el mejor equipo de la NBA tanto en ataque como en defensa José Manuel eran los que de mejor porcentaje de tiro 49% los que permitían un mejor porcentaje 43% el mejor rating defensivo y el mejor rating ofensivo que es los puntos anotados y recibidos por 100 posiciones y estaban haciendo exactamente lo mismo que otras temporadas porque esto lo habían hecho ya la clave estaba en llevar eso a los playoffs la impresión es que en estos años habían sido mejor equipo de temporada regular que luego en los playoffs por diferentes circunstancias lesiones rivales etc el segundo entrenador decir que estaba en su segunda temporada como segundo entrenador era el mítico Hubi Brown que es uno de nuestros favoritos con ese pelo a lo no sé cómo definirlo a lo afro la permanente la permanente de los 80 que ya hablaremos si si que es la que llevamos tú y yo mientras hacemos este programa venimos del estilista efectivamente y que también cultivó Doug Collins entrenador de los de los bulls unos caracolillos también imperiales hay que hacer un estudio José Manuel porque claro también Jack Sigma y eso ahí pasaron por el estilista claramente eso no se te hace así de forma natural o sí no 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 eso hay que ser un especialista en el rulo y ya lo comentaremos vale vale un podcast de peluquería lo puedo contar por mi amplia experiencia en el sector perfecto bueno Karin lo que ha dicho seguía en su línea Dandridge ayudaba en anotación y en rebote pero al bajar a Oscar la verdad que a Dandridge pues había que exigirle un poco más y al resto y bueno era el equipo que tenía una mayor diferencia de puntos a favor y en contra con 8 de media y el segundo era Detroit con 4 o sea que claramente yo creo que habían dominado la liga independientemente de que 59 victorias tampoco era un escándalo pero yo creo que eran el mejor equipo y bueno el segundo mejor equipo otro de nuestros favoritos los Chicago Bulls sí los Bulls que con 54-28 pues bueno de nuevo daban un pasito más hacia adelante a base de morder atrás otra vez con la agresividad de Van Lager y Sloan destacando un clásico de estos de estos Bulls setentudos y bueno gracias a que no había reglas acerca del contacto con el atacante no como ahora que tenía el balón que ahora son tan restrictivas pues bueno hacía prácticamente imposible sobrepasar a estos dos auténticos pitbulls exteriores que tenía Chicago que conformaban ahí una primera línea de presión pues que casi vamos insuperable en la liga también mencionar la labor de Tom Burwinkel que ya habíamos hablado de él distribuyendo el juego desde el poste alto que también fue clave en el éxito de Chicago buscando y encontrando pues bueno a los a los anotadores del equipo que eran los dos aleros Bob Love y Chet Walker y que estos enchufaban ahí sin parar y ese era ese era el esquema ¿no? Burwinkel ya lo hemos repetido otras veces pero bueno que es Burwinkel en lo alto de la bombilla en ataque y buscando a Love y Walker que estaban continuamente moviéndose cortando y entrando a canasta y bueno el sistema de Dick Mota que se repetía año tras año y lo que comentábamos ¿no? que luego parecía que se quedaba un poquito corto en playoffs porque no había tanta calidad ofensiva y ni tanta calidad en el banquillo tanto fondo de armario pero aún así pues cuarta vez consecutiva que se metían que conseguían más de 50 victorias y decimos que en temporada regular eran un equipo súper solvente y bueno algo que no se repetiría este hecho hasta la temporada 87-88 ya con Jordan jugando para ellos que los Bulls volvieran a tener un periodo tan exitoso como este y ya veremos que en playoffs no se vería reflejado este dominio que tenían en temporada regular sí yo creo que los Bulls a ver hay que valorar mucho estas temporadas regulares porque yo creo que estaban rindiendo por encima de sus posibilidades pero bueno muy bien hecho sí habían conseguido en las últimas cuatro temporadas incluida esta 51-57 51 y 54 victorias la verdad que muy bien equipazo la verdad que de temporada regular Bob Lowe era el máximo notador con 22 puntos pero un 42% de un tiro de campo eran los mejores en rating defensivo junto a los Bucks y bueno otro equipo que llevaba muchas temporadas haciendo lo mismo la verdad que es el día de la marmota estamos contando la verdad que casi lo mismo con los mismos jugadores todas estas temporadas y su reto era los playoffs y vamos con el tercer equipo del oeste la sorpresa José Manuel los Pistons sí los Pistons de Bob Langer que bueno sin caras ni entrenador nuevo pues se fueron a 52 victorias nada menos es decir que bueno que Detroit es que simplemente jugó muy bien se alabó por todo el mundo la calidad del baloncesto que ejecutaron de la mano sobre todo de sus dos All Stars que rindieron como tal este año Dave Bing por fuera dirigiendo el equipo y Bob Langer por dentro con sus pies enormes pues completando un gran año el mejor de la década hasta el momento de una franquicia que tenía un poco el estigma de perdedora pero que ahí estaban terceros de la decionada menos y entrando en los playoffs sí la verdad que Lanier espectacular José Manuel 23 puntos 13 rebotes 4 asistencias 3 tapones 50% en tiros de campo y 80 en libres en 38 minutos en estadísticas avanzadas estaba en la élite de la liga junto a Karim y Makadu y volvemos a la injusticia ¿no? como era pivot pues se quedaba fuera de los dos primeros equipos pero vamos que a lo mejor fue el tercer mejor jugador de la temporada después de estos que ya conmuntaremos entonces bueno la verdad que muy muy bien y bueno equipo con buenos números defensivos tenían una buena oportunidad de intentar dar la campanada si competían contra alguien ya veremos lo que pasó y bueno el cuarto todavía entrando en playoff nuestros Lakers de Los Ángeles sí liderando la división pacífico porque los tres primeros equipos eran todos de la Midwest y bueno 13 victorias menos para Los Ángeles que en el 73 ya sin Wilt pues los Lakers habían mandado a su alero anotador Jim McMillian ya lo hemos comentado a los Braves a cambio de de un 5 como Elmore Smith que básicamente era bueno un especialista en defensa pero que encajó perfectamente en el esquema de Bill Sherman que era eso lo que demandaba de sus pivot ya hemos dicho que ayudó mucho a cambiar el juego de Wilt porque lo que quería era un ancla en defensa y que reboteara y bueno Smith pues fue el primer líder de tapones oficial de la historia de la NBA como tú comentaste en el otro programa Manuel con 4,9 por noche casi 5 que es una burrada con 17 en un solo partido es una animalada y bueno este chico que era un especialista en los pinchos de Merluza que hizo una labor muy importante no es que hiciera olvidar a Wilt pero bueno en defensa la verdad es que no bajó mucho el pistón y también llegó a los Lakers con la idea precisamente de sustituir a Macmillan en el quinteto titular por Connie Hawkins desde los Sands no era ya la leyenda del playground ya lo dijimos estaba en decadencia por todos los problemas que ya hemos comentado del juego durante 5 o 6 años en canchas de mala muerte y destrozándose las rodillas pero bueno su juego la verdad es que fue bastante bueno a lo largo del curso el problema real de los Lakers estaba en el backcourt donde West solo pudo disputar 31 encuentros por lesiones y terminó con su peor media anotadora en más de 10 años quedándose en poco más de 20 puntos por partido pero bueno otro equipo de estos también competitivo con experiencia que tampoco creo que fuera el preferido para enfrentarse con ellos en playoffs si la verdad que West por ejemplo tampoco pudo jugar en playoffs jugó solo un partido y una pena despedirse así de la liga un super clase hablaremos de él en el repaso de fin de temporada con los jugadores retirados hay que destacar a Happy Heirston que volvía a estar a tope tras sus problemas de lesiones de la temporada anterior y hizo 15 puntos 14 rebotes con 51% en tiros de campo la verdad que muy muy bien Woodridge era el anotador destacado del equipo 25 puntos 44% en tiros libres y la verdad que es buena temporada pierdes a Will Chamberlain y oye te vuelves a meter en playoff y 47 partidos yo creo que está muy bien y más con West que tampoco juega o sea prácticamente has perdido a tus dos super estrellas aunque bueno Woodridge ya era un destacado yo creo que muy buena temporada hay que decir ¿no? de Lakers sí sí y vemos con bueno el fracaso de la temporada no hay que poner paños calientes los Warriors sí se quedaban fuera de playoff con 44 victorias y 38 derrotas en principio era un equipo que había mejorado su plantilla respecto al año anterior y que lideraban y que lideraban la división pacífico por delante de los Lakers pues a falta de 10 días de temporada regular con Rick Barry tirando del carro pero bueno perdieron 6 de los últimos 7 partidos y perdieron su puesto en los playoff una cosa un poco rara ¿no Manuel? rarísimo rarísimo este ruso final de Golden State no sé rarísimo José Manuel porque mira ganan dos partidos a Lakers ¿vale? el partido 74 y 75 de la temporada de 5 y de 30 dice joder pues ya está están disputando por ellos lo tienen y luego pierden 5 partidos seguidos ganan el penúltimo partido de temporada de 23 a los Blazers con 64 puntos de Rick Barry que hace 30 de 45 en tiros de campo más 10 rebotes y 9 asistencias y 5 robos y pierden el último de 10 contra los Blazers que veremos en un equipo desahuciado y de hecho en esa racha de derrotas Barry juega 21 minutos en la tercera derrota consecutiva y solamente y anota solamente 4 puntos una derrota por 13 contra los Braves y en el siguiente en la siguiente derrota de 2 puntos anota 34 puntos y en la siguiente únicamente juega 26 anotando 16 o sea da la impresión de que ahí pasó algo con él problemas de lesiones o yo que sé algo raro la verdad que es un fracaso joder se supone que tras la sorpresa del año anterior de haber eliminado a los Bucks como vimos con un gran Zurmon defendiendo a Karim y el segundo año ya de Barry en la liga pues se supone que tenían que haber dado ese mal paso adelante la verdad que es mala temporada y un fracaso pero bueno así se dio y vamos con el sexto los Sonics los Seattle Super Sonics con 36 victorias y 46 derrotas que seguían siendo un equipo ahí de estos que ni fu ni fan mitad de tabla pero bueno había cierto optimismo con Bill Russell como entrenador y general manager compartiendo funciones y con la idea de poner en orden una plantilla en aquel momento era la segunda más cara de la liga a pesar de que la verdad es que no estaba dando ningún rédito en cuanto a resultados en los últimos años pero 6 millones de dólares se gastaban al año en este equipo que la idea era que acabara siendo campeón y para eso se había contratado a Bill Russell para que hiciera algo parecido a lo que él había conseguido como jugador en los Celtics pero con Spencer Haywood estrella principal Russell también en un movimiento parecido al que hizo Fitzsimmons con McAdoo le puso de 5 con la idea pues eso de abrir espacios en la zona con su amenaza desde el exterior y bueno pareció un experimento que podía funcionar de cara al futuro ya que la verdad es que Haywood había respondido en ese rol y el equipo pues bueno ahí estaba como viendo el nivel que había en el oeste de victorias pues se veía con cierto optimismo y sobre todo porque todavía seguía teniendo bastante crédito Russell como entrenador todavía se lo seguían dando y ahí estaban los Sonics un buen equipo también de estos que podía dar la campanada pensando en el futuro sí la verdad que íbamos contando que el crédito de Russell se acabó aquí y de hecho su carrera de entrenador se acabó y ya se dedicó a vivir y jugar al golf Haywood la verdad que era top en la liga volvió a jugar en el All-Star pero faltaban jugadores de calidad a su lado poco más que decir íbamos con los Kansas City Omaha Kings un equipo un equipo que acabó séptimo de la conferencia oeste 33 victorias 49 derrotas y en los que Kuzi pues también acabó su carrera como entrenador las dos estrellas de los Celtics ahí estaban penando un poquito en el oeste y bueno pues Kuzi fue despedido tras 20 partidos una vez que quedó claro que no iba a trasladar el éxito de los Celtics a esta franquicia pues se le despidió se le agradeció en los servicios prestados y un poquito también la que eligió sobre todo en la primera temporada con sus sus luchas con bueno increíbles con Oscar Robertson que chocaran de esa manera y que no supiera ver el partido que podía sacar en una franquicia como esta teniendo un super jugador como Oscar pero bueno el base que tenían ahora pues era su gran estrella Tiny Archibald que venía a hacer una temporada espectacular la anterior ya lo comentamos mejor quinteto de la NBA líder de puntos de existencia la única vez en la historia pero bueno Tiny se rompió el talón de Aquiles se perdió gran parte de la temporada y bueno con él se iba a cualquier aspiración de los Kings de mejorar así que ahí ahí se quedó una pena de temporada y bueno también eso el fin de Bokusi en los banquillos también se produjo en esta 73-74 sí la verdad que no sé de esos despidos inexplicables ¿no José Manuel? porque si no valía échale inicio de temporada que ya le has tenido suficiente tiempo no sé algo raro pero bueno la verdad que Archival debió tener problemas todo el año porque sus números dieron un bajón espectacular en los 35 partidos que jugó con lo cual debía estar tocado y de hecho en noviembre no jugó en casi todo el mes y luego volvió a jugar bueno una pena y vamos ya con el octavo equipo del oeste los Phoenix Suns sí 30 victorias 52 derrotas y ya sin con y Hawkins en el equipo pues pasaban a ser liderados por Charlie Scott el ex el jugador vamos este que habíamos dicho que en la ABA había sido un cañonero que aquí ya estará su segunda temporada y bueno lo que pasa es que en esta se pasó gran parte del año lesionado parecía que no era el mejor hombre posible para ser la cara de una franquicia porque su mentalidad era la de primero tirar después tirar más tarde seguir tirando y si podía pues tiraba alguna más esto es que te imaginabas que le iba a robar el balón a un compañero si pasaba más de dos ataques seguidos sin lanzar a canasta y no se le veía pero la verdad es que el tío pues hacía bien su trabajo ¿no Manuel? pero no pasaba de ahí 25 puntos 46% de un tiro del campo pero bueno la verdad que un equipo parecía y encima sin Connie Hawkins ¿no? ya un poquito parecían sin rumbo luego veremos que sorpresa se da la vida pero bueno lo encontraron exacto y el último equipo los Blazers José Manuel sí, sí que no salían del pozo tampoco del oeste 27-55 seguía ahí con la pareja que ya hemos dicho también avenida de Sidney Wicks y Jock Petrie que bueno ambos brillaban a nivel individual los dos fueron al All Star pero su relación personal haciendo aguas el equipo también y pensando en el número uno posible del año 74 que ya hemos dicho que el premio era Bill Walton porque el número uno del draft del 72 había sido Larry Martin pues demostró ser un auténtico fiasco prácticamente no jugó y bueno yo creo que se debían estar tirando de los pelos pero al menos estaba ahí con el 50% de probabilidades de llevarse al gran Walton en el siguiente draft sí pues nada he hecho el repaso a los equipos venga vamos a saltar un poco a los premios líderes estadísticos rookie del año Ernie y Gregorio la votación pero bueno la verdad que el segundo quedó Ron Behagen y el tercero Slick Watts y bueno no tuvo color la votación de Gregorio fue el mejor sin discusión y bueno en la ABA sí hubo mayor nivel porque Swen Nater fue el rookie del año por delante de Caldwell Jones Larry Kennon y John Williamson y lo que hemos dicho ¿no? uno iba a decir perdona que uno de nuestros favoritos Swen Nater sí, sí, sí el holandés errante ¿no? este máximo rebotador un jugador que nucla como tú comentaste en uno de los representantes 80 se chupó banquillo como como pocos ¿no? un titán del banquillo llevándole agitando la toalla para Bill Walton y en cuanto le dieron oportunidad pues mira qué números hizo ese primer año en ABA y un súper reboteador sí, sí, sí hizo 14 puntos 13 rebotes en 30 minutos pero esto lo mantuvo toda su carrera la verdad que luego ya estuvo una época con Lakers donde jugaban muy poco pero bueno en el repaso que hemos hecho de la 79-80 con los San Diego Clippers todavía San Diego fue el máximo rebotador de la NBA en un equipo que había fichado Welton pero que jugó muy poquito entonces la verdad que un de esos jugadores que daba lo que tenía que dar ¿no? Sí, y decir perdón a Manuel que tiene una entrevista muy buena para el que sepa un poco de inglés con nuestro amigo Rainis Lakis que en el podcast tuyo que se llama The Handle y debe ser como de hace tres años o así pero bueno aunque se puede encontrar fácil en iVox y la verdad es que cuenta algunas cosas que rozan el surrealismo si lo piensas como que cuando llegó a Estados Unidos que no había visto creo que decía no sé cuándo llegó a Estados Unidos o incluso a la NBA que no había visto ningún partido de baloncesto profesional ni de NBA ni de ABA él venía de bueno de Países Bajos y llegó al instituto a high school no sé si fue un intercambio o fue a vivir con su tía ya no recuerdo y como era un tío bueno muy grande y fue bueno luego ya fue en la rueda de la universidad eso pero sí sí cuenta algunas cosas y es interesante ver esto estamos hablando de algo de hace 45 años pero vamos que era como si como si viviera en otro planeta y está muy bien la entrevista en general el podcast de este chico está muy bien y ese en concreto es bastante recomendable y nada bueno el equipo de rookies la verdad es que es Mick Banton Ron Vihagen John Brown Ernie Vigregorio y Nick Wetherspoon la verdad que jugadores sin trascendencia de la liga y bueno la NBA en ese sentido no estuvo incorporando talento nuevo por lo menos este año llevaban tres temporadas de camadas relativamente floja en global algún jugador destacado puntual pero a nivel global flojillas sí la verdad que sí y bueno bueno recordemos lo que tú has dicho que este Doug Collins estuvo lesionado casi toda la temporada con lo cual que se supone que era el que con Di Grigorio pues podía dar calidad bueno el mejor jugador de temporada MVP pues ganó Karim por encima de McAdoo y Lanier 74 votos para el primer o sea como mejor jugador en el primer puesto para Karim por 60 y o sea perdón 74 votos para el primer puesto ¿no? contra de Karim por 60 de McAdoo y 37 de Bob Lanier y bueno luego si hacemos la porque luego había más posiciones si hacemos la puntuación global Karim tuvo 528 puntos McAdoo 451 y Lanier 305 la verdad que Lanier estuvo muy bien pero anotó algo menos que los otros dos ¿no? y con peor eficiencia con lo cual parece que Bob McAdoo tenía joder tenía números para disputarle a Karim fue mejor en casi todos los apartados estadísticos excepto en asistencias mejor que Karim que fue Karim casi 5 y este un poquito más de 2 y en robos ¿no? que uno con 4 Karim y uno con 2 este pero estar en el mejor equipo de la liga yo creo que pesó ¿no? para Karim o sea Karim fue ligeramente mejor en estadísticas avanzadas y la verdad que fue un MVP justo pero yo creo que McAdoo fue un serio aspirante y la sensación es que yo creo que si se lo dan a McAdoo tampoco hubiera pasado nada pero claro yo creo que si tú cambias ¿no? pones a Karim en los Braves y a McAdoo en los Bucks yo creo que bajan un poquito los Bucks y suben los Braves la impresión así general José Manuel pero vamos que yo creo que McAdoo tuvo más razones de ser MVP esta temporada que Cogu es la anterior a pesar del temprano de Celtics ¿no? yo creo que sí también y sí damos la impresión de que defensivamente a pesar de que McAdoo ponía tapones y eso yo creo que Karim pues yo creo que era un ancla ¿no? y la verdad que se ven los partidos que joder crea el terror no solo por sus tapones sino por estar y vamos a por los mejores quintetos lo voy a repetir y ya me van a llamar pesado pero hay que decirlo que es la regla de que en los quintetos solo hay un pivot con lo cual ¿qué pasó? José Manuel que McAdoo se tuvo que ir al segundo quinteto porque en el primer quinteto estaba Karim eso me parece injusto pero bueno era la cuarta temporada consecutiva en el primer equipo y en la primera en su temporada rookie estuvo en el segundo quinteto o sea que espectacular luego estaba Rick Barry que volvía al primer equipo al primer quinteto desde la temporada 66-67 que fue cuando luego dejó la liga Will Frazier quinta temporada consecutiva en uno de los dos quintetos Gail Woodridge primera primera y única inclusión en un quinteto yo creo que merecido un jugador que lleva varias temporadas aparte la hizo muy buena esta manteniendo a los Lakers y John Havlicek quien era la cuarta vez en el primer equipo y la novena vez que estaba en uno de los dos mejores quintetos un clásico y en el segundo estaban el mencionado McAdoo Elvin Hayes Spencer Haywood Dave Bing y Norman Lear lo digo había muchos nombres que se quedaban fuera pero vamos dos buenos quintetos y en los defensivos pues también esto es el día de la marmota José Manuel De Busser seguía en el mejor quinteto Will Frazier seguía Havlicek seguía y eso no lo movía nadie se unía Karim de los Bucks que ya que era la mejor defensa junto a los Bulls y estaban Sloan y Norman Lear había seis jugadores porque parece que hubo empate en alguna votación y en el segundo equipo estaban Don Chaney de los Celtics Elvin Hayes Bob Love de Bulls Jim Price de Lakers Thurman y Dick Van Arsdale de Los Sands bueno lo que hemos dicho también seis jugadores bueno dos buenos quintetos y ahí estaban buenos defensores y el All-Star ¿cuándo se jugó José Manuel? venga martes joder eres una fiera pues sí y el 15 de enero en el Seattle Center Coliseum el MVP fue Bob Lanier partidazo 24 puntos y de rebote con 11 de 15 en tiros de campo en 26 minutos y los entrenadores eran Tom Haysom por el este de los Celtics y Larry Costello de los Bucks en el oeste y nada se volvió a 12 jugadores por equipo ya no se jugaban 14 y ganó el oeste 134-123 en el oeste iniciaron Woodridge Joff Petri Karim Rick Barry y Chet Walker también por el banquillo estaban Haywood Lanier que fue el MVP como os he dicho Sidney Wicks y otros y West no fue por lesión y en el este iniciaron Fraser Cowens Maravich Havlicek y Lou Hudson y en el banquillo estaban Elvin Hayes The Buser Jojo White y otros Hayes la verdad que no se cortaba 12 puntos con 5 de 13 eso sí 15 rebotes y 6 asistencias en 35 minutos bueno estuvo ahí y bueno vamos a terminar con los líderes estadísticos José Manuel Macadu y Karim dominaron el acierto de campo es espectacular ¿no? que tengan 55 54% en tiros de campo respectivamente 55% lo tuvo Macadu cuando Amblos tiraban unos 23 tiros por partido yo eso el primer y el tercer máximo anotador de la liga claro es que a mí eso a mí eso me define un jugadorazo y un tío que realmente dices joder es un anotador y aprovecha sus cosas porque yo no digo que con un 45% no tenga mérito porque lo tiene y hay que ver el tipo pero joder cuando tú llegas ya a estos guarismos es tremendo en tiros libres llegaron al 90 Di Gregorio y Rick Barry el Bingeis jugó 45 minutos por partido fue el que más jugó seguido por Karim y Macadu en puntos dominó Macadu lo que tú has dicho 31 seguido de Maravich Karim Gudrich y Barry en rebotes ganó el Bingeis 18 y ganó también en ofensivos y en defensivos que se empezaron a contar de manera separada seguido por Cowens Macadu Karim y Happy Heirston en asistencias mandó Di Gregorio seguido por Calvin Murphy y Lenny Wilkins Rick Barry fue octavo de la liga con 6 asistencias y noveno fue fue Havlicek el primer pivo de la liga en asistencias Karim con 5 por partido casi 3 robos para Larry Steele de Portland que no jugaba tanto Elmore Smith lo que tú has comentado casi 5 tapones y en Per que mide el rendimiento individual como hemos dicho en estos programas el mejor fue Macadu seguido con 25 seguido de Karim Lanier Rick Barry y Tom Janovic 25 puntos es un candidato débil al MVP según el creador del Per y en Windsor equivalente al número de victorias que tú aportas que un jugador aporta a su equipo Karim fue el líder con 18 seguido de Macadu Lanier Tom Janovic y Fraser y bueno después del rollo de las estadísticas de siempre vamos a lo que más nos gusta José Manuel empezaban los playoffs y primera serie Boston contra Buffalo Braves si en el este en primera ronda Boston se lleva por delante a los Braves por 4-2 a pesar del casi 32-14 que se hace 32 puntos 14 rebotes de media de Macadu y de que los Braves tuvieran a 5 hombres por encima de los 13 puntos y medio por partido pero bueno Javlicek se va a casi 26 puntos más de 7 rebotes y casi 8 asistencias y Cowens termina con un 19-16 de media la serie llegó a estar 2-2 tras los 44 puntos de Macadu en el cuarto encuentro mostrando el cañonero que era pero bueno los Celtics ganaron el quinto en casa y el sexto en Buffalo en un último partido de la serie en el que a falta de 10 segundos con los Celtics dos arriba Macadu robó un balón anotó una bandeja que empantó el encuentro pero con 7 segundos por jugar también Macadu taponó a Jondo en lo que parecía que iba a ser la última jugada del partido pero el balón llegó a Jojo White que lanzó en el último segundo a canasta Macadu volvió a taponar parecía que el partido había terminado pero no los árbitros habían pitado falta a Macadu y con el reloj a 0 White anotó los dos tiros libres y le dio la serie a Boston así que nada partido ahí que terminó de una manera curiosa y la serie para Boston a ver José Manuel muy bien los Braves porque tras tres partidos iniciales con diferencias de 10 o más puntos los últimos se decidieron por 2, 3 y 2 puntos respectivamente o sea que oye compitiendo al máximo nivel de hecho en el primer partido de la serie los Braves entran en el último cuarto ganando 12 pero los Celtics consiguen un parcial 38-16 para acabar ganando de 10 el partido 107-97 Cowens anotó 20 puntos en ese último cuarto y Nelson 10 la verdad que no se puede perdonar así porque lo pagas caro ahí ese partido los Braves si lo llegan a robar de Boston y bueno muy bien porque dejaron a los Celtics en un 40% en tiros de campo en ese partido ellos se fueron al 48 pero cogieron 15 rebotes menos lo dicho bueno una oportunidad de oro perdida y más contando que el segundo lo ganaron hombre nunca sabes si si ganas el primero a lo mejor los Boston salen con otra los Celtics con otra mentalidad pero la realidad es que yo creo que perdieron una buena oportunidad y en el sexto y decisivo partido es que se va McAdoo José Manuel hace 40 puntos 15 rebotes con 15 de 32 en tiro en 48 minutos mucho nivel o sea demuestra que lo de temporada regular no fue un espejismo ayudado por Garher que ya hace 20 puntos y 15 rebotes con 9 de 17 en tiro en tiros de campo mucho mérito también y Di Gregorio 20 puntos 9 asistencias con 10 de 17 en tiros de campo recordemos que era rookie yo creo que tiene tiene mucho mérito una pena que este jugador se rompiera por las lesiones y en los Celtics no se sientan ni un minuto ni Havlicek ni Cowens Havlicek hace 30 puntos 10 rebotes 7 asistencias 12 de 26 en tiro y 6 de 6 en libre también suman Silas Cowens pero ojo que no es la primera que lo hace ya veremos en el séptimo partido de las finales ya los Braves se les va el partido en el porcentaje de tiros de campo por poquito 42 frente a 44 y los Celtics apuntan en los tiros libres hacen 18 de 19 por 18 de 22 los Braves que está muy bien los Braves pero es que en un partido que se define por 2 pues es eso ¿no? esas 4 oportunidades de tiros libres que no aprovechas pues te pudieron dar la victoria y bueno la verdad que yo creo que los Braves muy bien y bueno con la siguiente temporada para intentar hacerlo mejor y la siguiente serie pues la serie eterna que se daba en todos los playoffs ¿no? Nueva York Bullets que ya se volvía a repetir de nuevo y Nueva York pues que vence a los Capitol Bullets por 4-3 con 30 puntos de la Perla Monroe en el séptimo partido para dar la victoria a los Knicks en el Garden y bueno decir que tanto él como Fraser fueron los dos mejores de Nueva York en la serie mientras que en los Bullets Hayes se fue a un 26-16 de media pero que no fue suficiente para para su equipo y victoria de nuevo para Nueva York que volvía al final de esa conferencia Sí la verdad que lo que me lo he dicho ¿no? otra serie que se había desde desde los playoffs del 69 se habían encontrado cada temporada y solo habían ganado una vez los Bullets a los Knicks que fue en el 71 que luego ya ficharon a el Monroe a ver séptimo partido José Manuel Elvin Hayes muy mal 12 puntos con 5 de 15 en eso luego 13 rebotes 5 asistencias y él era la referencia ofensiva con Chenier que anota 21 puntos pero 7 de 17 aunque también coge 14 rebotes destaca el suplente Tom Cocelco que anota 19 puntos con 8 de 8 en tiros de campo no no está mal que era un jugador de fondo de banquillo total esto por los Bullets en los Knicks Fraser mal también en los tiros 7 de 21 19 puntos con 11 rebotes y una asistencia algo rarísimo ¿no? pero bueno está mal la verdad que Fraser algo raro y además del mencionado Monroe que tú dijiste 30 puntos que hace 12 de 21 está también Bradley horrible hace 12 puntos con 5 de 17 y el pivot suplente John Janely tiene que jugar mucho porque entre Willis Reed y Lucas juegan 7 minutos estaban tocados ambos y la verdad que lo hace bien anota 12 puntos 6 de 13 y captura 15 rebotes además de además de dar 6 asistencias los Bullets hacen 41% en tiros de campo y los Knicks 40 pero estos últimos cogen 6 rebotes es más y curiosamente menos en el porcentaje de tiros libres los Bullets son mejor iguales que los Knicks en todos los apartados estadísticos por los Knicks hablo ya de la serie en general ¿no? los Knicks Fraser y Monroe son los que más anotan y con una mayor efectividad y Geys que has dicho son numerazos José Manuel porque al contrario de lo que le venía pasando hace 53% en tiros de campo sí, sí nada que reprochar eso es está 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 muy muy bien y aparte del Chenier se quedó en un 45% en tiros de campo el otro anotador y a Geys lo que le faltó para completar una serie excepcional ¿no? fue un un épico séptimo partido ¿no? ya hemos dicho que es un grandísimo jugador eso no lo niega nadie pero que yo creo que le faltaba un poco para ser súper estrella ¿no? por ejemplo lo que decimos aquí ¿no? haces una serie tremenda pero das el gatillazo en el séptimo partido se supone que es cuando tienes que darlo pueden decir oye admiráis mucho a Fraser y también lo dio sí pero es que Fraser era la primera que lo hacía ¿no? venía de hacer partidazos siempre pero bueno el partido decisivo para los Knicks es el quinto ojo bueno el que ganan de un punto con un Fraser ahí sí estelar hacen 38 puntos hace 38 puntos con 16 de 26 en tiros de campo y el resto de los partidos de la serie se decidieron por 8 o más puntos de hecho los Bullets ganan el sexto por 17 con lo cual lo que decimos una serie muy igualada donde otra vez los Knicks pues ganan el partido que tienen que ganar el quinto y bueno el séptimo y se presentan en otras finales que esta vez era Boston contra Nueva York y ¿qué pasa aquí? pues final del este y bueno Havlicek se lleva por delante a los Knicks 4-1 un ciclón hondo en esta en esta serie casi 30 puntos por partido y los Knicks que no que no tienen respuesta y y Boston pues que llegaba de nuevo a la final sí por primera vez en vamos en 5 años de vuelta a la final mucho mérito para mí ya lo hemos dicho que joder estar en 5 años otra vez en la final compitiendo muy muy bien a ver es una serie sin historia a pesar de que los Knicks se ponen 2-1 estadísticamente los Celtics les pasan por encima para muestra un botón en la lucha por los rebotes José Manuel 53 de media Celtics 36 Knicks 17 menos pues para qué decir más ya es es muy difícil ganar una serie haciendo esto entre Willis Reed y Jellie Lucas juegan entre los dos en toda la serie en 5 partidos 90 minutos José Manuel eso es pues no sé unos 17-18 de media así es imposible de hecho Reed no juega más que 4 partidos Fraser es el que más puntos más rebotes y más asistencias da además del mejor en porcentaje de tiros libres y en tiros de campos y en tiros de campos el segundo Tash Harthor Wingo que tira 11 veces a canasta en toda la serie con lo cual se puede decir que es el mejor Phil Jackson es el rey del playground exacto Phil Jackson es el segundo máximo anotador con 15 puntos de media otra vez es el jefe y el líder Fraser pero un equipo que ya no volvería a luchar por el título en muchos años porque como hemos dicho ya había envejecido en los Celtics todos bien excepto Jojo White que se quedó en el 39% en tiros de campo y lo deja Blitz que es un escándalo José Manuel porque se va a 60% de acierto en tiros de campo siendo el jugador que más tira de los dos tipos 104 tiros y en tiros libres 24-25 supongo que sería de esas series que te ves de dulce y empiezas a tirar a tirar está como una paellera el aro y nada sigo sin entender lo de Paul Westphal no jugaba más o sea porque no jugaba más promedia 10 minutos y sobre todo con una serie controlada y joder pues si Jojo White estaba con ese porcentaje o para hacerlo descansar yo son cosas que no entiendo pero como tú dices y hemos dicho muchas veces si sale bien pues te callas y fuera y les salió bien la verdad estaban en la final los Celtics y vamos en el oeste José Manuel primera serie que era una serie a priori y como fue luego encarnizada entre Chicago Bulls y Detroit Pistons si los Bulls que bueno una serie que se va estaba en dos puntos con el balón en poder de Detroit pero Dave Bean perdió la bola y bueno pues la serie se fue para los Bulls en la manera en que en que ganaban los partidos Chicago en la épica en el en el barro y bueno pues otro pasito más que daban los Bulls que este año parecía que sí que que iban a por das si la verdad que como dices muy igualada los Pistons en estadísticas globales son ligeramente mejores en casi todo menos en asistencias y en porcentaje de tiros libres Bulls tirando muy mal 43% por 47% de los Pistons y los Bulls ganaron sus partidos José Manuel 5-1-4 y 2 puntos mientras que los Pistons ganaron de 9 15 y 4 puntos o sea la verdad que se pudo ir por cualquier lado incluso ese séptimo pero bueno el mejor jugador de la serie sin discusión fue Bob Neer que mejoró sus números de temporada regular que eran buenos hizo 26 puntos 15 rebotes 3 asistencias con 51% en tiros de campo y 79 libres temporadón José Manuel para que luego digan de Lanier como hemos dicho en el 79-80 que si era un perdedor que si no sé qué joder yo no sé qué más podía hacer este hombre porque estos números eran pues no sé casi los de Karim por decir numerazos exacto y por los Bulls el único que anota con efectividad fue Chet Walker con 22 puntos y 51% en tiros de campo y la verdad que este séptimo como tú has comentado debió ser un partido digno de ver los pistons Lanier bajó un poquito sus prestaciones pero vamos 23 puntos con 8 de 20 10 rebotes en 46 minutos y el escol Stulanz estuvo muy bien 25 puntos con 7 de 12 en tiros de campo 11 de 12 en libres 8 rebotes 5 asistencias en 48 minutos la verdad que meritorio por los Bulls destacó Walker 26 puntos con 9 de 19 en tiros de campo también anotó mucho Love 24 pero hizo 9 de 24 y no pudo jugar Jerry Sloan que ya estaba ayudando mucho con medias de 17 puntos y 10 rebotes pero Clifford Ray pues como pivot muy bien 15 puntos 15 rebotes más 4 asistencias con 7 de 13 en tiros muy bien en 38 minutos y era la primera serie de playoff que ganaban los Bulls en su historia tras 6 series jugadas desde la temporada 66 67 hay que decir José Manuel que este partido séptimo Detroit anota el 50% y dejan a los Bulls en un 38 y a pesar de eso pierden el partido una pena y vamos a otra serie esta vez menos igualada pero bueno Milwaukee Bucks contra Lakers sí vamos los Bucks que se comen a los Lakers 4 a 1 sin Wilt y con West muy machacados por las lesiones ya lo dijiste tu Manuel pero como solo pudo jugar un partido y anotó 4 puntos prácticamente como si no existiera pues los Bucks arrasan a Los Ángeles West anunció su retirada al acabar el quinto encuentro yéndose como el tercer jugador que había sobrepasado la barrera de los 25.000 puntos tras Wilt y Oscar nada menos 14 al Stars 10 veces en los 15 2 al NBA 2 veces en el segundo equipo un anillo bueno un jugadorazo del que ya hablaremos en los repasos la siguiente temporada pero que una pena que creo que tú comentabas que se retirara así pero bueno este equipo de los Lakers ya no estaba para competir contra contra un Karim sobre todo aunque entiendo que el Moresmith haría lo que pudiera pero no no eran rival para estos bueno Jerry West el logo es el logo de la liga con lo cual para que veamos la trascendencia de este crack porque es un jugadorazo luego David Halberstam en The Breaks of the Game cuenta bueno él fue luego entrenador de Lakers que él no quiso volver a ser los juegos de temporada porque tenía un carácter muy fuerte Jerry West entonces no soportaba que los jugadores no lo diran todo etcétera dicen que los mejores partidos de Nord Nixon fueron en los entrenamientos cuando Jerry West se vestía de corto porque parece que le metía mucha caña y parece que entre ellos los enfrentamientos eran épicos pero bueno a ver la única serie de las finales que se juega en formato diríamos clásico de ahora 2-2 dos partidos en casa del mejor dos y luego uno-uno-uno porque luego el resto de las series se jugaron menos las finales un partido alterno en casa de cada rival curiosamente Jerry West José Manuel juega el único partido que ganan Lakers que es el tercero 98-96 aunque el que se sale es Elmore Smith con 30 puntos 17 rebotes que igualan las prestaciones de Karim 29 puntos 15 rebotes ambos con buenos porcentajes pero bueno fue un espejismo ese partido porque los Bucks fueron mejores en todos los apartados estadísticos no mejores mucho mejores por ejemplo un porcentaje de tiros de campo hizo los Bucks 49 y los Lakers 39 y la verdad es que Karim les pasó por encima de una manera escandalosa el hombre Smith tú has dicho que tenía fama de buen defensor pero es que no pudo hacer nada los numeritos de Karim son 30 puntos 18 rebotes 5 asistencias 52% en tiros de campo y 80 en libres más de 2 robos más de 3 tapones en 45 minutos yo creo José Manuel que es pues eso hemos repasado la 79-80 pues es un tío Karim era un tío que iba haciendo playoffs uno tras otro como un rodillo aunque es cierto que tuvo problemas de porcentajes contra Zurmone en series anteriores pero bueno Oscar juega 37 minutos de media José Manuel era necesario esto yo creo que o sea si no porque aparte no estaba Lucio Salen para subir la bola no era mejor probar a gente gente a lo mejor de fondo de banquillo porque sabes que luego joder te iban a apretar esto recordemos que Oscar había tenido problemas físicos en las dos últimas temporadas de playoff la ciática y el año anterior el talón era un jugador veterano bueno de hecho ya has dicho se retiraba pero bueno sobre todo contando que los dos últimos partidos lo ganan de 22 puntos y juega 37 y 35 minutos bueno lo mismo somos ventajistas pero yo creo que joder no sé no digo que jugar a 15 minutos pero a lo mejor limitarle a 30 pero bueno es como se dio y vamos a la final de conferencia si pues Bucks contra Bulls y bueno Milwaukee que sigue su rodillo implacable el peón del oeste pues no ya decimos estos Bucks que ganan a Chicago 4-0 y Dick Mota ganándose el premio de entrenador más deportivo de la temporada ¿no? si si en el tercer encuentro que quitó la chaqueta y golpeó con ella al árbitro a Earl Strong que estuvo hasta hace poco en arbitrar es uno de los que nos que nos suena a todos y bueno esta acción le costó la segunda técnica en ese partido y la expulsión y bueno decir que la mascota de los Bulls Benny the Bull responde haciendo gestos bueno bastante obscenos por así decirlo a los árbitros así que Earl Strong expulsó también a Benny siendo la primera vez que una mascota era expulsada en un partido de la NBA es lo que había en esta época si si muy locos ya hemos dicho que los 70 son muy locos y que hay cosas pues como esta la verdad que la serie tiene un segundo partido a cara de perro que ganan los Bucks de 2 113-111 y es el único partido en el que los Bulls consiguen pasar de 100 puntos y Karim está sublime en este partido hace 44 puntos con 20 de 29 en tiros de campo 4 de 4 en libres 21 rebotes 3 asistencias 3 tapones y es quizá pues su mejor partido hasta la fecha de playoffs porque aunque en la temporada rookie anotó 46 puntos 25 rebotes hizo 18 de 36 en tiros de campo es que aquí hace 20 de 29 es un escándalo casi un 70 además de este partido bueno la serie de Karim otra vez brutal 35 puntos 20 rebotes 4 asistencias de media 66% en tiros de campo José Manuel 75 en libres aquí pone dos tapones de media yo creo que a lo mejor no contaron todos es simplemente alucinante José Manuel meter 35 puntos con un 66% en tiros de campo es tremendo macho no sé me parece bueno estábamos como tú has dicho había hecho una temporada espectacular y estaba haciendo los mejores playoffs de su carrera los van 111 puntos de media y reciben 96 anotan el 56% de tiros de campo y permiten el 42 la verdad que bueno llegan a otra final igual que llegaron en el 71 José Manuel arrasando y con un Karim inconmensurable y la verdad que llegaban dos trenes de mercancías a las finales Celtics y Bucks y se iba a vivir unas finales muy bonitas y lástima solo tener parte del sexto y el séptimo partido por ahí disponibles parte del séptimo también pero bueno comentanos un poco qué pasó en estas finales sí bueno la serie esta de Boston Milwaukee que para muchos antes de empezar era la mejor final en años por el nivel de los contendientes al anillo en este caso los small Celtics digamos entre los big bucks con la lucha entre Karim y el pequeño por así decirlo también Cowens como la clave para la victoria de un otro equipo decir que hubo ciertas tensiones raciales hablándose del enfrentamiento entre el ejemplo de equipo blanco los Celtics donde los jugadores pues bueno estaban ahí yéndonos a a estereotipos pues lo se pensaba que eran indisciplinados trabajadores duros en fin todo lo que se decía que era baloncesto old school ante los bucks que se les ponía como ejemplo de equipo negro jugadores talentosos pero vagos indisciplinados una gilipollas pues como un piano grande la verdad es que desde luego Karim era cualquier cosa menos esto y era la estrella absoluta de esos bucks así que mucho sentido esto no mucho nada de esto precisamente con los bucks no lo entiendo pero vamos como sí que se comentó y las cosas que se llegan a escribir en prensa en alguna prensa y en algunos momentos un poco incomprensibles es que no hay por dónde cogerlo son los típicos tópicos de siempre Karim y Oscar Robertson deben ser dos de los jugadores más ortodoxos de la historia y dos de los o sea y los bucks eran joder tenían la mejor defensa durante años no sé o sea pues es eso es decir venga chaval tienes ahí una columna para ti rellénala pero voy a decir una chorrada da igual no lo lee nadie pero bueno una pena sigamos sí Karim decir que se sentó seis minutos en toda la serie en una serie de siete partidos a cara de perro la final la última la última serie del año y se fue a un 33-12-5 impresionante otra vez los bucks no pudieron contar con Lucy Fallen que se había lesionado una de sus rodillas en Marce que no había vuelto a jugar y sin él pues Oscar tenía que cargar realmente con demasiado peso ofensivo ya para esas alturas de su carrera ya no estaba para esos trotes y lo echaron en falta dos los vamos lo echaron en falta completamente los bucks creo que fue un factor importante sin él pues eso Oscar cargaba mucho y bueno la defensa presionante de los Celtics la verdad es que ahogó a Robertson yo creo que sabían que el físico era lo que ya le fallaba y le asfixiaron directamente dando lugar a muchas pérdidas muchas canastas fáciles de los Celtics aún así las victorias se alternaron en los cuatro primeros partidos con 2-2 el quinto en Milwaukee pues Boston ahí ganó llevándose la ventaja de campo a pesar de los 37 puntos de Karim pues debido sobre todo a las 27 pérdidas de los bucks gracias a la presión de los exteriores de Boston a Oscar que vieron ahí que estaba un poco el filón a explotar y lo intentaron aprovechar sí a ver José como he dicho el dato ese de los 6 minutos descansando pues indica hasta qué punto los bucks eran un equipazo pero que dependían de un jugador o sea Karim ¿por qué Karim hemos dicho que era el mejor jugador de la liga? porque es que era de un equipo puntero durante todos estos años y no era no estoy rodeado no estás rodeado de buenos pero si no está Karim en cancha no son nadie jugó 345 minutos de los 351 posibles porque hubo 3 prórrogas bueno fue fue el mejor jugador de la serie sin discusión de ambos equipos Oscar promedió 48 minutos en las finales son demasiados José Manuel para cualquiera pero para un base en su decimocuarta temporada al que le están presionando todo el partido parece pero claro aquí sí si le sentaban un minuto pero bueno pues y la lesión de Lucio Salen José Manuel fue de coña porque parece que resbaló con una chaqueta de calentamiento que se habían dejado cerca de la cancha y que se destrozó la radilla tú fíjate esos detalles madre mía pero bueno vamos a repasar un poco estos 5 primeros partidos el primero en Milwaukee ganan los Celtics 98-83 ojo dejar a un equipo como los Bucks en 83 tiene mérito las pérdidas estuvieron igualadas pero los Celtics limitaron el porcentaje de los Bucks al 41 recordemos que habían sido los mejores en temporada regular y venían siendo los mejores durante estas últimas temporadas anotándose ellos el 48 además captaron 6 rebotes más ahí está el partido Harim se comió a Cowens literalmente 35 puntos 14 rebotes 5 asistencias 14 de 28 en tiros 3 tapones contra 19 puntos 17 rebotes 7 asistencias que dices no está mal pero es que Cowens hace 8 de 25 José Manuel o sea tira 3 tiros menos para anotar 6 tiros menos 8 de 25 muy muy mal Roberson por parte de los Bucks hace 2 de 13 y Dandridge 6 de 17 claro Karim no es Dios no puede hacer todo es demasiado demasiado solo y porque los siguientes dos anotadores de los Bucks fue anotado 12 euros pues bueno los Celtics con los Celtics en anotadores 4 jugadores por encima de 15 puntos es imposible si Roberson y Dandridge hacían esto pues Karim no podía hacer y bueno esto de Cowens que tú has comentado a ver yo creo que Cowens en Celtics no era tan decisivo era un jugador estrella pero no al nivel de Karim y aquí se veía que a pesar de haberse lo comido pues ganaban los Celtics segundo partido también en Milwaukee ganan los Bucks 105-96 y esta vez los Celtics si forzaron más pérdidas de balón de los Bucks 22-12 pero Karim estuvo acompañado esta vez de sus compañeros Dandridge muy bien 24 puntos con 11-18 en tiros de campo y los Bucks cogieron 17 rebotes más que Celtics y anotaron con mejor porcentaje 48-43 a ver lo de los rebotes me parecía normal José Manuel con Karim ahí tienes que intentar y Dandridge que era un buen reboteador también Karim se volvió a comer a Cowens pues otra vez le hace 36 puntos 15 rebotes 6 asistencias con 15 de 31 en tiros de campo y 3 tapones en 53 minutos hubo prórroga y Cowens hace 17 puntos 11 rebotes 6 asistencias que no está mal pero es que vuelve a hacer 8 de 22 en tiros de campo recordemos que había hecho 8 de 25 en 50 minutos y no solo a nivel estadístico porque parece que taponó a Cowens un gancho para intentar ganar el partido y luego en la prórroga ganaron con 15-6 en este partido no jugó McLaughlin que era el tirador de los Bucks ni al siguiente ya que tuvo unos guinces de tobillo que era otro problema para los Bucks y bueno pues se sobreponían a ello pero bueno 1-1 tercer partido los Boston ganaron 95-83 otra vez dejan en 83 puntos a los Bucks principalmente porque forzaron 27 pérdidas de balón a los Bucks 11 en el primer cuarto para un parcial 32-13 por 21 de ellos en esta ocasión Karim no pudo imponerse al dúo Cowens Hank Finkel Karim estuvo bien con 26 puntos 10 rebotes 5 asistencias 12 de 24 en 46 pero Cowens aquí ya empezó muy bien 30 puntos 6 rebotes 2 asistencias con 13 de 18 en tiros de campo y Finkel que era el suplente lo hizo muy bien hizo 8 puntos 5 rebotes 2 asistencias en 16 minutos o sea que si sumas las prestaciones de los dos realmente estuvieron mejor que Karim Hablich horrible en el tiro 10 de 29 pero ayudó en rebotes 12 más 7 asistencias y 6 robos de balón siempre era un jugador que siempre sumaba y vamos a por el cuarto partido ganado por los Bucks 97-89 y hubo un cambio táctico en los Bucks entró en el quinto titular Mickey Davis que si ven las imágenes era un tío así con las greñas largas patillas en la escuelta pero claro era un tío alto de 2-0-1 entonces el dúo exterior de Celtics era Don Chaney que era el especialista defensivo y Jojo White entonces a Chaney ya hubo que moverlo para cubrir a este porque si no les hacía un traje entonces claro Jojo White era buen defensor pero no tanto con lo cual Oscar pudo subir el balón un poco más cómodamente Davis anotó 15 puntos con 5 de 9 en tiros de campo y bueno Karim volvió a imponerse en el duelo individual a Cowens con 24 puntos 14 rebotes 6 asistencias en 48 minutos 14 de 24 en tiros y aunque Cowens estuvo bien bueno en puntos 24 puntos 7 rebotes 5 asistencia pero 10 de 23 en tiros volvemos a bajar y los Bucks limitaron a los Celtics a un 41% en tiros de campo anotando ellos un 50 Dandridge mal otra vez 21 puntos 7 de 19 y Havlicek fue el mejor de los Celtics 33 puntos con 12 de 26 las pérdidas igualadas a 17 y vamos al quinto que es el que tú has comentado también que ganan los Celtics 96-87 y la clave estuvo en que tiraron algo mejor los Celtics 47% por 43 Dandridge que no estaba teniendo unas buenas finales estuvo muy mal otra vez 4 de 17 así es difícil José Manuel si se supone que tu segundo anotador tiene que dar y Dandridge ya no era un novato porque llevaba tantos años como Karim quinto y ahí es un jugador que nos gusta pero aquí se queda un poco limitado mientras que Oscar hizo un partido muy bueno 9 de 13 en tiros de campo 23 puntos 6 asistencias 48 minutos otra vez y Karim sería un martillo pilón José Manuel 37 puntos 11 rebotes 6 asistencias 16 de 31 en tiros 2 tapones en 48 minutos Owens al menos anotó 28 puntos con 1 porcentaje aceptable 12 de 25 y sumó 6 rebotes 6 asistencias y acompañó al mejor del equipo que fue Hablice con 28 puntos 9 rebotes 5 asistencias con 12 de 22 Seilas ayudó con 16 rebotes a lo suyo exacto y bueno nos presentábamos en el sexto partido hombre la verdad la sensación era que si los Bags hubieran estado bien físicamente y con todos joder pues los Celtics lo hubieran tenido mucho más difícil ¿no? sí sí está claro no los Celtics habían llegado pudiendo contar casi en todo el mundo en condiciones físicas y los Bags esa baja de Allen unido a que Robertson llevaba ya o sea estaba anotando el minutaje pues estaba un poco en inferioridad de condiciones y Karim bueno era impresionantemente bueno pero no no podía él cargar con todo no más no se podía hacer si es que estaba joder estaba metiendo más de 30 puntos jugando 49 minutos exacto esa es otra que es lo hablábamos antes tú y yo de récord es que se han mejorado las condiciones físicas pero yo creo que a nivel de resistencia en cancha no sé querría ver yo a un jugador ahora hacerlo de este pero bueno y vamos al sexto partido que es mítico es un partido mítico sí este sexto encuentro en las finales para muchos entre los mejores partidos de la historia de las finales sí 39 millones de personas lo vieron por la televisión que era un récord por entonces bueno se fue el partido a la prórroga una primera prórroga y a una segunda posteriormente con una canasta de de hondo bueno con Cowens eliminado por falta ya a a falta de 7 segundos para el final de la segunda prórroga los celtis ganaban de 1 balón de banda para Milwaukee Karim recibió y aunque la jugada estaba diseñada para que le diera el balón a Dandridge pues Jabari improvisó y lanzó un skyhook no demasiado ortodoxo que a punto estuvo de hecho de estar ponado por Henry Finkel pero que finalmente entró empatando la serie a 3 en un tiro impresionante sí hay que decir que aquí este partido se jugó en Boston con lo cual se supone que tenían una oportunidad porque el séptimo se iba a jugar en Milwaukee con lo cual bueno bien los backs sí bueno la verdad que ese tiro que dices cogió el balón en el poste alto en el lado derecho y fue a hacer línea de fondo por el lado derecho tras pintar a la izquierda y la verdad que esa falta engaña al defensor que lleva detrás que era Don Chaney que luego casi llega a robar el balón la verdad que bueno es un tiro mítico se puede ver en YouTube y bueno un crack Karim y bueno el partido es muy emocionante con canastas impresionantes de Havlice 9 puntos en la segunda prórroga nota y algunas de esas canastas por encima de Karim de hecho Karim en su libro lo cuenta que dice yo llegaba con todo y el tío lo bombeaba imposible incluso hay una canasta suya tras rebotear su propio tiro que había fallado que forzó la primera prórroga que tú has comentado una canasta suya sobre Karim pone uno arriba a los Celtics y luego llega el gancho de Karim parece increíble que los Celtics estuvieran a punto de ganar un partido con un 39% en tiros de campo por 54% de los Bucks pero claro estuvieron porque perdieron 12 balones menos y lanzaron 13 tiros libros más que los Bucks pero joder con esos porcentajes y que estés en el partido es épico y bueno Karim ¿tú qué crees? ¿que estuvo bien o mal José Manuel? a lo mejor un poco flojo ¿no? sí yo creo que bajó prestaciones 34 puntos 8 rebotes 6 asistencias 16 de 26 en tiros de campo y 2 de 2 en libres raro que tirase solo 2 ¿no? o sea que la defensa pero bueno en 58 minutos o sea no se sentó 58 minutitos se merendó otra vez a Cowens porque que estuvo mal 13 puntos 8 rebotes 2 asistencias con 5 de 19 en tiros de campo en 43 minutos bueno pues estuvo mal Cowens Oscar Robertson también jugó el partido completo los 58 minutos hizo 18 puntos 8 de 13 10 asistencias muy bien la verdad y esta vez Andrich muy bien 20 puntos 8 de 16 y por los Celtics el mejor fue Havlicek 36 puntos 9 rebotes 4 asistencias con 14-29 también jugando el partido completo espectacular y ojo que los Celtics presionaban todo el campo y este partido se había jugado en el Garden ya lo hemos dicho y bueno los Celtics pudieron ganarlo ahora en teoría tenían los Bucks la ventaja ¿no? de cara al séptimo ¿y qué pasó José Manuel en este partidazo? pues que empezaron los Celtics dominando 13 arriba al descanso con dobles y triples marcajes a Karim en todo momento y el Wookie llegó a ponerse a 5 pero Boston aguantó y nada 102-87 al final 15 arriba Dave Cohen acabando con 28 puntos y 14 rebotes y anulando completamente a Karim que llegó a estar 18 minutos sin anotar con solo 3 tiros de campo que falló y bueno a pesar de la diferencia de altura ya lo hemos comentado de 2'18 o más incluso de Karim frente a 2'06 de Cohen siendo generosos y bueno gracias a los dos contra uno continuos que que sufría cada vez que recibía el balón en un cambio de táctica que tuvo ahí Henson pues Karim no no supo reaccionar bueno o Milwaukee no supo como sacarle partido también en ataque a ese sobremarcaje a su pivot pero bueno al final no victoria para los Celtics y el MVP de la final pues para John Havlicek más de 22 casi hecho rebotes casi 5 asistencias y bueno declaró al final que pensaba que tras la marcha de Russell nunca más iba a ganar un anillo y como no creo uno de los días más felices de su vida y nos lo creemos si 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 yo creo que hombre para él después de ganar lo que ganaron los Celtics y volver a hacerlo debió ser la leche y bueno tal como has comentado la táctica cambia a Karim pasan a defenderlo con ayudas hasta el momento habían dejado solo a Cowens y el resultado a ver desde el punto de vista individual había sido malo porque se los había comido pero bueno habían llegado hasta ahí pero en esta ocasión parece que hubo ahí un una reunión entre los grandes cerebros de Auerbach Tom Henson incluso llamaron a Cousy a Russell y bueno decidieron aconsejar a Cowens que hiciera a Cowens a Henson que hiciera esto y bueno le salió bien esa sequía anotadora que has comentado de Karim se produjo en todo el segundo cuarto y la mitad del tercer estaba claro que bueno la estrategia era oye que me ganen los demás ¿no? pero que este tío no nos vuelva a hacer esto y la verdad que los Celtics salen a tope en el inicio del partido José Manuel presionando todo el campo y aguantan así casi todo el partido esto ya no se ve yo creo yo no recuerdo o sea y menos en una final ¿no? a siete partidos hacer presión todo el campo de hecho eso se ve muy poco pero bueno se puede ver puntualmente hacerlo todo un partido bueno ni siquiera en Europa ¿no? igual en Liga Universidad exacto en la MCA pero más zonas pres de esto pero es que esto era individual puro y duro eran los tíos agacharse y bueno la verdad que el derroche físico es brutal lo que hemos dicho que a lo mejor en Fortaleza y Salto sí se ha mejorado pero en Resistencia Física no estoy seguro decías tú nos comentabas de récord creo que lo hemos comentado lo que comentaba Corbalán de Llorente ¿no? de José Luis Llorente sí, le oí esto una vez en una entrevista que le hicieron que él también que no estaba de acuerdo en que ahora las condiciones físicas fueran mejores porque vamos decía no recuerdo exactamente la distancia pero que Llorente estaba casi en el récord de España en los entrenamientos no sé si eran en 400 o en 800 metros claro decía él que quería ver qué jugador de baloncesto hoy en día estaba en esos niveles entonces yo estoy de acuerdo contigo que al final el físico ha evolucionado entonces salto fortaleza porque al final mejor alimentación todo pero la verdad es que en la élite élite yo creo que la resistencia que tenían nuestros jugadores de los 70 no tiene nada que impedir a lo que tenemos ahora sí y repetimos con las condiciones que había antes de viajes médicas zapatillas etc pero bueno la verdad que este séptimo José Manuel recuerda al séptimo de las finales del 70 que ya hemos comentado en un programa anterior donde entre Knicks y Lakers donde los Knicks salen como toros más enchufados pero bueno en esa ocasión la arrasan pero en esta los Bucks bueno aguantan un poco más eso sí los Bucks esperaban abajo en defensa no presionaban evidentemente con los programas físicos que tenían no lo iban a hacer y bueno ya ataque buscando a Kadín Westphal muy bien presionando a Oscar Robertson los minutos que juega este Paul Westphal que ya hemos dicho que pasó en la en la serie contra Búfalo hizo un buen sexto partido y bueno ahora también Karima a la mínima sacando el gancho pero claro toda la defensa atenta a él con lo cual tenía que estar con mucha precaución cuando echaba el balón al suelo cuando se giraba Cowens en ataque pues jugando por fuera yo creo que no había otra opción para él y la verdad que metiendo bastantes suspensiones en el tercer cuarto ya con una ventaja para Celtics no presionan siempre y se repliegan rápido para para no recibir contraataques pero cuando los los Milwaukee Bucks se acercan vuelven a la presión Mickey Davis hace un tercer cuarto muy bueno yo creo que anota hasta 10 puntos lo que he visto y una la verdad que tenía una mano muy buena y gran capacidad para generarse el tiro la verdad que muy muy bien ambas defensas sin permitir tiros fáciles de hecho lo que hemos dicho era individual siempre uno delante y bueno Boston como hemos dicho cambiando de hombre muchas veces en bloqueos de hecho al final del tercer cuarto va en 71-68 o sea relativamente igualado hay una jugada curiosa que Mickey Davis en un intento de robo de estos que se tiran por el lateral y eso se cuela directamente en una de las mesas que está en los laterales debía ser de periodistas y luego en el último cuarto la verdad que Karim falla varios tiros seguidos en parte por buena defensa en parte por cansancio y los backs están horribles en ataque en este cuarto solo responden al inicio de este pero luego se van hundiendo Karim es el mejor pero la verdad es que se ve que él necesita que le den el balón en determinadas posiciones no José Manuel no es capaz de a lo mejor que se la den a 6 metros del aro y jugar un 1 para 1 votando si eso era muy muy pivo claro eso es igual me ganó la posición pero me tenéis que encontrar entonces en cuanto conseguían que esas posiciones no fueran tan buenas pues ya costaba hacerle llegar el balón con lo cual su productividad bajaba eso es en eso Cowens yo creo que es un poco más autónomo era un jugador capaz de coger y a lo mejor penetrarte por la izquierda incluso podía jugar de cara al aro eso es Karim era imparable pero jugando o iniciando siempre de siempre vamos en el 90% de las ocasiones iniciando de espaldas mientras que Cowens te podía coger el balón a 5 o 6 metros y empezar desde ahí amagando con el tirito que tenía y poder vamos a sacar mucho más de lo que podía hacer Karim esas distancias del aro eso es básicamente los Celtis ganan porque aunque tiran un poquito peor tiran 14 veces más y luego en tiros libres tirando casi los mismos los Celtis anotan 22 por 15 de los backs con lo que esas pequeñas cosas van sumando y se consigue esa diferencia en el marcador luego los Celtis cogen 5 rebotes más pierden 4 balones menos bueno son un poco mejores en estas facetas del juego y luego bueno Cowens conseguía estar al nivel de Karim igual que pasó en otro partido en el tercero y bueno hace lo que tú has dicho 28 puntos 14 rebotes pero 13 de 25 en la serie de tiro muy bien 4 asistencias en 47 minutos la verdad que Karim está bien porque hace 26 puntos 13 rebotes 4 asistencias 10 de 21 en 46 minutos pero claro esta vez Cowens que se supone que no es un jugador que debía hacerle tanto daño pues le iguala y ahí está un poco también la clave del partido y bueno Oscar Robertson hay que buscar ahí la clave porque está muy mal hace 2 de 13 en tiros de campo ayudó con 11 asistencias pero bueno el resto de compañeros estuvo mejor en tiros de campo pero él estuvo horrible y es clave en el partido tampoco es decir que joder que estuvo horrible porque la verdad que al tío le aprietan mucho le dan y bueno pues con la edad que tenía y el ritmo de juego que había o sea los minutos que llevaba acumulados pues era podía ser hasta normal que pasase esto por parte de Celtics además de Cowens dos suplentes destacaron José Manuel Paul Sayla sumó 14 puntos 9 rebotes con 5 de 11 en tiros de campo muy bien pero el invitado inesperado como decimos Paul Westfall hace 12 puntos con 4 de 11 que eso es un poco flojo 6 asistencias pero es que gran defensa con Oscar Robertson se pega a él muy bien la verdad que me parece reseñable y bueno ya veremos que Westfall lo que pasa para que dé un salto de calidad brutal la serie pues nada la ganaron los Celtics más que nada porque en varios partidos provocaron más pérdidas de balón igualaron la batalla en los rebotes apenas un rebote de media menos en la serie que ya hemos dicho que hombre teniendo a Karim se supone que tienes que que dominar eso los Celtics tiraron mal 43% con Havlitch en un 43 y un 44 respectivamente pero los Bucks no supieron aprovechar que tiraron mejor 47 y porque tuvieron también dos jugadores clave por debajo de su nivel en el 43% se quedaron tanto Oscar como Dandridge pero bueno en Oscar es comprensible porque jugó mucho en un jugador veterano pero Dandridge a mí yo creo que esta final hay que apuntarla en su debe yo creo que si Dandridge llega a estar a su nivel posiblemente esta final aparte con tantas bajas se supone que tú tienes que dar el paso adelante si se da la sensación de que le vino le vino grande la tarea yo creo que si y bueno no se que opinas tu José Manuel pero Karim haciendo 33 puntos 12 rebotes 5 asistencias 52% en tiros de campo 69 en libres y jugando 49 minutos y encima en una serie de bajos porcentajes como hemos dicho él está en el 52 yo creo que fue el mejor jugador de la serie y el MVP se lo tenían que haber dado igual que se lo dieron a Jerry West en el 69 pues seguramente vamos por números más en el y joder haber llevado a su equipo porque realmente se quedó muy solo y con el duelo con Cowan ganado realmente pero bueno al final tienes que haberlo hecho muy muy bien para que teniendo tu equipo la serie en el MVP y en este caso no se dio pero vamos los números son escandalos ahí y luego eso viendo las circunstancias de Milwaukee conseguir llegar ahí al séptimo partido pues vamos se lo debían prácticamente a todo a él a ver hay que decir una cosa José Manuel él dice que esta serie de de playoff hay un árbitro cuatro partidos de la serie vale y que pierden los cuatro entonces creo que es si no me equivoco Richie Powers él lo cuenta en su libro bueno es Richie Powers sí entonces él dice que lo que él notaba era que cuando bueno que permitían a Cowan prácticamente que se colgase de su espalda que le empujase y que entonces a pesar de eso son buenos y la verdad que tú ves los partidos y joder le dan aparte Cowan es que es bajito como tú has dicho pero es que está muy fuerte ¿no? o sea se le ve una pinta de de animal importante entonces este es minor sí no no era un vamos yo desde luego aquí ya tengo que un lo de lo de Karim creo que a lo largo de su carrera sufrió bastantes injusticias en cuanto a premios y eso que se llevó lo más grande en los 20 años que estuvo pero vamos le faltaron MVP de finales y de liga regular o cuantos yo creo que sí o alguno por lo menos sí y bueno aquí pues nada se retiran dos cracks como ya hemos dicho y claro ya hablaremos de ellos en el siguiente programa pero bueno Oscar se retira y Jerry West que pasó a ser analista de la CBS Oscar vamos se pasó pero bueno en el momento de irse decir que Robertson lideraba históricamente la liga en asistencias y era el segundo máximo anotador tras Wild así que nada en un periodo de tiempo muy corto se iban tres iconos de la liga Wild el año anterior y ahora Oscar y West hombre yo diría que hasta el momento se puede decir que con Bill Russell tres de los cuatro mejores jugadores de la liga y si bueno si añadimos a el Jim Baylor pues yo que sé Bob Cousy Bob Petit se iban pues la crem de la crem o sea se iban tres jugadores muy importantes por eso decía yo lo de que alguien aparte de Karim que se lo estaba haciendo alguien más tenía que entrar ahí a decir oye aquí bueno Bob McAdoo estaba ahí intentando abrirse un hueco pero la verdad que eran bajas reseñables hombre la de West y Oscar yo creo que es que no dan para más porque realmente físicamente estaban muy casados no era lo de Wild que podía haber jugado si ya comentaremos que West quería seguir jugando pero que bueno tuvo un problema ahí de con la gerencia de los Lakers que no no llegaron a un acuerdo y y y se retiró pero vamos que su intención era haber jugado temporada siguiente pero salió muy mal con la franquicia aunque luego se arreglaron las cosas y volvió como entrenador pero él o sea él básicamente se fue obligado de 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 un poco rara si hay veces que bueno ha pasado con Juan Carlos Navarro en el Barcelona hay veces que los clubs por lo que sea toman unas decisiones pero hombre yo creo que eso no debe empañar los buenos años y decir oye vuelvo y a lo mejor hay decisiones que no te gustan pero bueno pues nada contamos eso el resumen de los playoffs si bueno los números de Karim José Manuel es que domina todas las estadísticas avanzadas y tiene unas medias aún mejores que en temporada regular yo creo que nadie aquí es nadie puede igualarle porque aunque McAdoo también está bien joder McAdoo lo hace en 6 partidos está en 16 y es que pues nada 32 puntos 16 votos 5 asistencias 56% en tiros de campo 74 en libres en 47 minutos a lo largo de 16 partidos pues es que era el mejor y desde que llegó a la liga nadie podía compararse con él José Manuel y ojo recordemos a Zurmon que fue el que mejor le defendió y admirémonos de esa labor también un poco a Wild pero como o sea como le bajaron los porcentajes hasta cerca del 40 sobre todo Zurmon yo creo que eso es espectacular porque como se ve este era un martillo pilón y o le ponías ese tipo de super defensores o defensas bien planteadas y fíjate que Boston también en el último partido bueno y le dio caña pero es que si no estabas abocado a que este tío te hiciera un roto y aunque le acompañasen los compañeros pues eso sus equipos fueran candidatos a todo un posible quinteto nos atrevemos José Manuel podría ser Karim de Pivot y aquí sí que me lanzo a la piscina no lanzamos McAdoo y Elvin Hayes en las alas porque nosotros lo valemos aunque McAdoo juega de 5 y Fraser y Havlicek manejando la bola podría ser que Havlicek también es alero pero bueno hemos sacado de posición eliminamos a los escoltos exacto hemos sacado de posición a McAdoo y Havlicek pero parece lo más justo realmente parecen los 5 mejores jugadores Fraser a lo mejor ahí podría estar en discusión pero bueno no se me ocurre otro y la verdad que McAdoo estuvo muy bien en su serie contra Boston y Elvin Hayes estuvo muy bien en la serie contra los Knicks la verdad que hemos dicho unos numerazos a pesar de ese séptimo partido y bueno la verdad que Karim debería haber un MVP para los playoffs José Manuel en vez de centrarse en las finales para ver toda la trayectoria como hemos dicho que se daba en la ABA y bueno la verdad que fue el MVP de esas finales Karim sin género de dudas pero bueno no se lo dieron porque no no ganó su equipo y bueno pues ya cerrando la temporada a ver las Celtics la verdad que habían aprovechado muy bien los problemas de los Bucks habían planteado una buena estrategia y yo creo que de cara a la siguiente temporada seguían siendo favoritos a todo a pesar de que Havlicek podría bajar un poco su rendimiento ya no un jugador veterano pero tenían otros jugadores para intentar completar lo que él hacía Jojo White Silas en el rebote Westphal desde el banquillo pero bueno los Bucks yo creo que iban a tenerlo complicado José Manuel porque se les iba a Oscar y encontrar un jugador que mal al equipo de esa manera iba a ser complicado yo creo que sí Baltimore y los Baltimore bueno Baltimore no eran los Capital Bullets y los Bullets yo creo que eran más los los Bullets yo creo pero bueno aspirante a todos porque habían hecho buenas temporadas y nadie indicaba que tuvieran que bajar los Warriors pues eran una incógnita José Manuel yo creo que nadie pondría la mano en el fuego por ellos después de no haberse metido ni en playoffs pero bueno teniendo una super máquina como Barry pues siempre había que contar con ellos sí hombre ese era un jugador y luego los Braves con con McAdoo pues que eran un equipo y Di Gregorio que hasta ahora bueno no se sabía que iba a tener luego un físico pero a priori eran una buena pareja sí sí lo había vamos había sorprendido a todos aunque era un número 2 del draft pero vamos que había rendido muy por encima de lo esperado y claro tenías al pasar a McAdoo de 5 y con este chico tenías lo que siempre se decía para armar un equipo un buen base un gran pivot pues sí y tenían además un buen entrenador con Chacarón también había que contar con ellos ahí como un escaloncito por debajo pero como equipo que es aspirante a playoffs claro por lo menos sí la verdad que la final esta había sido la más bonita junto a lo de los 70 más que nada llegar a 7 partidos y hombre curioso de las 5 primeras finales que hemos analizado bueno 3 fueron Knicks Lakers y las otras 2 pues estaban por ahí los Bucks que es una pena da la impresión de en estos 5 años que los Bucks con un pelín más de suerte y a lo mejor alguna decisión mejor no sé sea a nivel táctico eso podían haber intentado ganar algún título más pero bueno es cierto que también se encontraron con rivales lo que hemos hablado el año anterior con los Warriors de Thurmond les cogieron la medida pero yo sí me quedo con la impresión José Manuel de que el mejor o sea el equipo con el pico más alto de estas 5 temporadas son los Bucks del 71 realmente arrasaron y yo creo que a ese equipo no lo hubieran ganado ni los Knicks ni los Lakers en su mejor momento o sea no digo que hubieran arrasado pero esa es mi impresión y que si me dices coge un equipo para hacer una temporada regular y para competir yo creo que ahí quizá los Bucks en regular y bueno en playoff sin duda yo creo que los Knicks en estos 5 años habían demostrado que a pesar de todo eran competitivos sí totalmente por nada se acaba esta temporada 73-74 pues otro ratito que hemos estado hablando de de la temporada pasando de las dos horas como es nuestra costumbre y pero nada vamos lo de siempre esperemos que siga siendo del agrado de de nuestra parroquia que no deja de crecer exacto sí la verdad que estamos muy contentos hombre como hemos hablado tú y yo de récord hay programas que por ejemplo el de la repasora 71-72 que tiene como el doble de oyentes unos 300 y pico la verdad que hombre lo achacamos aunque es una temporada que le suena a todo el mundo y a lo mejor dice oye pues a ver que cuentan estos del récord de ley que eso lo que sea pero bueno muy contentos y cada día más y nada hay unos comentarios ahí en en e-box cashcom nos dice que que hacemos un podcast impresionante que que lo hacemos con cariño con profundidad y bueno la verdad que le respondemos que nos alegran mucho sus palabras y que por otra parte las merecemos ¿no? José Manuel desde luego exacto nosotros nos queremos mucho a nosotros mismos me estoy besando a mí mismo y la verdad si nos damos cariño nosotros ¿quién nos lo va a dar? exacto no la verdad que muy agradecidos y nos encanta porque es la idea la verdad que cariño y ganas intentamos pues darle un repaso profundo luego seguro que nos equivocamos en muchos datos y bueno hacemos chistes malos etcétera pero bueno las ganas y la estrategia es esa luego hay otro que es sujeto 117 que en un mensaje también de iVoox nos dice excrepa con nosotros porque sobre o sea subestimamos injustamente a Elvin Hayes ¿no? que para él es uno de los a la pivots más voraces y decisivos de los 70 gran reboteador y bueno dice lo de los porcentajes ¿no? que él dice que aunque es cierto que los tiene bajos porque por ejemplo otro como la Perla Monroe tiene bajos aunque luego dice joder a lo mejor es un poco injusto comparar esto a ver lo que decimos es punto número 1 José Manuel que yo creo que tanto tú como yo pensamos que es un jugadorazo como la copa de un pino eso eso lo primero eso es o sea estamos hablando de yo que sé de un top 30 top 40 no sé pero vamos estuvo entre los 50 mejores justamente es unos números tremendos y que luego ojo estuvo lo veremos a los los sitúa o sea es un jugador muy destacado para que los Bullets lleguen luego a los finales a final de los 70 que lo vamos a ver eso es lo primero porque nos pasa igual que con Darrell Dawkins en la temporada 79-80 y posteriores son jugadores a los que le vemos un potencial mucho mayor de lo que dan ¿no? yo creo que por supuesto elvin Hayes mejor jugador y mejor rendimiento pero que la impresión es de que elvin Hayes quizá podía haber dado un poco más por ejemplo en lo de porcentajes de tiro repartir el juego y luego una cosa rara que nos suena es que lo que tú dijiste la semana pasada José Manuel que los entrenadores hablaban pestes de él y bueno entrenadores y algunos compañeros esa es nuestra crítica pero que si hemos dejado entrever eso nos hemos equivocado porque nos parece un mega crack lo único que pensamos pues lo de este año ¿no? lo que hemos comentado que hace una serie espectacular pero en el séptimo partido no es capaz de decir joder lo ha hecho muy bien en el séptimo voy a hacer 30 puntos 18 rebotes con 50% en tiros de campo pues no lo hace y eso es lo que nos hace ver un poco pero bueno quizá nos hemos ensayado ensañado demasiado José Manuel sobre todo tú yo sí he sido yo no han sido los entrenadores ni los periodistas pero vamos más que nada es porque creemos que el techo o sea si el nivel de este jugador ya era alto yo creo que su techo estaba incluso por encima de lo que mostró y aún así fue un jugador vamos muy bueno sobresale y ojo un físico espectacular o sea estaba muy fuerte saltaba la verdad que en eso muy ágil muy rápido para desde luego empezó jugando de 5 y luego de 4 muy móvil y bueno gran jugador bueno y luego Pepe que nos comenta pues eso que en la década de los 70 pues su competitividad y bueno la verdad igual le agradecemos el comentario y estamos totalmente de acuerdo ya lo hemos dicho fue la década más competida y no llegó a haber un superequipo lo cual yo por lo menos agradezco me parece que es mejor que vaya habiendo fluctuaciones y que haya varios equipos que puedan competir y poco más José Manuel que decir nos pueden encontrar en el correo electrógeno erabaloncesto arroba gmail punto com y en twitter arroba erabaloncesto pues pues nada aquí nos encontraremos próximamente no sabemos si la próxima semana o no ya lo veremos y nada pues un abrazo Manuel y un abrazo a todos chau me Gracias por ver el video.